Bueno chicos, bienvenidos, buenas tardes, empieza formalmente la transmisión, así que ya estamos en YouTube, bienvenidos a los que no son parte de la cátedra, la idea de hoy es transmitir el proceso que se viene haciendo desde el quincito de 4 metros hasta ahora, realmente queremos primero contarles de qué se trata el proceso, trabajando cada uno de los grupos de los alumnos, y luego ir a cada uno de los proyectos presentes. El tiempo está pauta en 5 minutos por cada grupo, por lo cual les pedimos paciencia, son 21 grupos, si hacemos cuestión de que estamos en ingeniería son 105 minutos, tenemos 1 hora 35, eso es el hipotético caso de que sea uno tras otro. Empezamos unos minutos tarde, alguien demora entre un grupo y otro, así que mínimo vamos a estar 2 horas compartiendo el móvil. Así que, tranquilos, relajados, te debes disfrutar. Tratemos también de tener toda la atención en el grupo 21 como el grupo 1, porque no pasa que en el grupo 1, en el grupo 3, 7 y el 20, ya está descansado para terminar esto. No, tratemos de levantar todo para estar, por todo tenemos el mismo derecho y ser escuchado. Bueno, para afuera y para los que están de acá, ingeniería en rehabilitación es una materia obligatoria dentro de la carrera de ingeniería biomédica de quinto año, por lo cual nos da varias ventajas, digamos. Por un lado nos da la ventaja de que, al ser obligatoria, todos los alumnos de la carrera pasan por esta instancia y todos trabajan particularmente el tema que nos atañe, que es el tema de discapacidad, accesibilidad, inclusión, ideológica. Y por otro lado, al ser de quinto año, también nos da la ventaja de que ya vieron prácticamente toda la carrera, con lo cual es una materia muy aplicada, como es cada uno de los procesos que vamos a ver ahora. ¿Sí? No, no tenemos un punto. Ah, me volvié a decirles, yo soy Diego Ultramone, soy el titular de la cátedra, Marcela Riveraola es la apunta de la cátedra, ya nos va a contar ahora cuál es la metodología que trabajan particularmente en la práctica. Y no pudo, él y hoy luce así la cosa, porque estaba como un viaje, que viene la profesora asistente, pero mando saludos a todos, mejor de los éxitos. ¿Querés contar un poquito de la metodología? Bueno, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Están nerviosos? ¿Un poquito? Bueno, la idea es que primero que lo pasen bien, esperemos que lo hayan pasado bien hasta este momento y que lo sigan disfrutando, que la asignatura, como mencionó Diego, que es una asignatura de quinto año, les deje un sabor a construcción, al saber aplicado y a proyectos nuevos. Porque esa es la idea, que siempre surge de la cátedra. Ahí lo que ustedes ven es que desde hace ya ocho años... Diez años. Diez años, y un poco más, que venimos trabajando en forma conjunta con el ingeniero Beltramone. Pero hace diez empezamos a pensar una modalidad de trabajo distinta de la que veníamos efectuando antes de eso. Y fue la de implementar la actividad en relación a una práctica concreta a partir de una necesidad. Por eso se denomina, y esto tiene, por supuesto, bases teóricas en la pedagogía. No es que lo inventamos nosotros. Simplemente lo que a veces sucede es que a veces uno se adelanta en algunas cosas que otros luego comienzan a escribir. Y que es el aprendizaje basado en proyectos. Eso tiene, como yo les decía, tiene una base teórica donde todo lo que ustedes saben pueden aplicarlo a una necesidad que se establece en el medio. La cátedra se caracteriza por trabajar fuertemente en áreas como dijo Diego anteriormente. Una es para personas en situación de discapacidad, para instituciones que se dedican a la asistencia y acompañamiento de personas en situación de discapacidad. En modificar modelos estructurales en nuestros modos y en nuestras formas de dirigirnos y de trabajar con personas en situación de discapacidad, en relación a la rehabilitación y a las nuevas modalidades que implica la rehabilitación. En la accesibilidad y en todo aquello que vaya surgiendo como una necesidad real. Aquí no hay ningún proyecto que vayamos a ver en las próximas dos horas aproximadamente que no hayan surgido de una necesidad real. Y eso es lo más rico que tiene. Luego esto, ya termina de contarlo Diego, no queda ahí, sino que eso se multiplica a nivel, yo diría que mundial, porque la idea es que esos proyectos que ustedes generan, trabajan, realizan, diseñan, luego se suben a la plataforma posta. Eso se va a encargar Diego de contar dos palabras de lo que significa y de lo que es. Y eso hace que ese trabajo que ustedes han realizado, que hemos realizado las instituciones, las personas que los han ayudado y acompañado, y nosotros como parte integrante de la cátedra y obviamente la facultad y la misma universidad que nos da esas posibilidades, hace que lo intentemos devolcar al mundo. Parece mucho lo que decimos, pero a veces uno con un pequeño granito de arena, que parece pequeñito, puede mejorar la calidad de vida de otra persona. No necesariamente pensar en la discapacidad, sino de mejorar la calidad de vida, tal vez, de una persona, y a partir de eso surgen siempre nuevas alternativas y nuevos proyectos. Así que, de mi parte, siempre agradecida a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, comparto mi amor por la Universidad Nacional de Córdoba, comparto el amor por la educación pública y gratuita, que todos apostamos a eso para que sea sostenida en el tiempo, y reparto el amor entre mi escuela de quinesio y mi carrera, y este espacio que siempre, cuando se abrió la puerta, no me fui más. Así que, les deseo mucho éxito hoy, tranquilidad, disfrútenlo, es un momento muy hermoso que no se van a olvidar nunca. Gracias. Cada uno de los proyectos que van a ver tienen como destinatarios a personas e instituciones en situaciones de discapacidad, de accesibilidad y de rehabilitación. Ese es el fin, digamos, y los destinatarios finales. Lo que hicimos hace unos años para acá fue vincular el proyecto de la cátedra con el programa de compromiso social estudiantil de la universidad. Desde el año 2017, 2018, dos carreras números, la universidad planteó que para obtener el título de cualquiera de las carreras, de todas las carreras de todas las facultades de la universidad, tenían que tener un trayecto que se llama de compromiso social estudiantil, volcado puntualmente a la sociedad. Por las características puntuales que tiene todos los proyectos que se realizan en la cátedra, nosotros vinculamos eso y lo presentamos como proyecto, por lo cual, alumnos que se agregan, digamos, a este proyecto, ya cumplen con los requisitos y por lo cual ya pueden también proceder con el título normal a nivel de forma. Brevemente, lo que se hizo desde el principio de cuatrimestre hasta hoy, estamos pensando desde marzo, inicialmente se plantearon las consignas de la cátedra, desde ahí plantearon una definición del caso, el proyecto que tuvieron que trabajar, con un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt lo que hacían justamente es plantear cuáles eran las distintas etapas y los tiempos planteados. Eso sirve sobre todo para poder dimensionar y para poder sobre todo optimizar los recursos y llegar a los plazos planteados. Los casos son libres, en el sentido este de que hay elección de cada grupo, son trabajos grupales de cuatro personas, cada uno de los grupos elige el proyecto que quiere. Pero, ¿qué hicimos? A raíz de tener distintas vinculaciones, planteamos que había necesidades de diferentes instituciones, por lo cual estaba la disponibilidad. Entonces, desde ahí es que se hizo la elección. Entonces, una vez que se plantea el caso en el cual voy a trabajar, esto está representado todo el cuatrimestre, se hizo un primer informe de estado de avance, en el cual hubo una presentación oral al resto de los compañeros. Ahí me odiaron, porque yo a los cinco minutos de forma tajante les decía, terminó el tiempo, y terminó el tiempo, y un poco eso lo hicimos en el primer proceso, en el primer estado de avance. También lo hicimos en el segundo, y quédense tranquilos que hoy no los voy a maltratar. Pero sí les pedimos que lo hagan en el segundo. Este proceso sirve, sobre todo para trabajar un proceso continuo. Nosotros no hacemos evaluaciones acá como si fueran parciales, sino que hacemos devoluciones para que justamente vaya mejorando la presentación oral y el informe que van generando. Llega el momento de que se hace una entrega real al usuario, o sea, tienen que lograr un prototipo funcional que dé respuesta a la necesidad planteada en el origen. Y luego, que es el momento de hoy, es, tienen que presentar a fecha de hoy el informe final, que se fue mejorando iterativamente todo el proceso, la presentación plenaria, que es la que estamos haciendo en este momento, de cada uno de los grupos, y la presentación o la carga en una plataforma que se llama Posta. Posta tenemos un video cortito, voy a sacar un momento, y lo pongo acá. Es un video que dura un minuto, pero está bueno porque explica de qué se trata. Posta tenemos un video cortito, y lo pongo acá. Posta tenemos un video cortito, y lo pongo acá. Posta tenemos un video cortito, y lo pongo acá. ¡Gracias! 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 No vamos a describir cada uno de los proyectos, ¿sí? Ahora, porque justamente la idea es que cada uno de los grupos vaya a explicar, ¿sí? Porque si me pongo a decir el título y cada nombre y todo, vamos a estar tres horas. Entonces, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y finalmente, una más. Nos parece muy importante, sobre todo, agradecer. Todo esto se dio, todo el proceso, porque hubo instituciones que nos apoyaron, instituciones que nos confiaron una necesidad y confiaron en que ustedes como alumnos iban a poder dar algún tipo de respuesta. Y hoy, justamente, es mostrar ese proceso que se hizo. Aquí estamos viendo instituciones propias de la universidad, ¿sí? Están en facultades. Está el mismo proyecto posta que nació acá, junto con la Universidad Ido de Venecia, en Italia. Las escuelas de quinesiología y fisioterapia, las escuelas de fonodología, que trabajaron muy de cerca, digamos, también, no solamente en productos, sino también en el dictado de algunas clases. Hubo algunas instituciones que nos ayudaron. Por ejemplo, al principio del año, nosotros hacemos una muestra, se llama, un taller que se llama, en los zapatos del otro, que les da justamente probar diferentes necesidades a nivel motriz, a nivel visual, utilizando sillas de ruedas, utilizando bastones. Y, por ejemplo, la ortopedia de internet nos prestó particularmente esos elementos. La ortopedia de crecer, pudimos ir allá a ver cosas de primera mano. Modmi fue una clase particularmente que nos mostraron y nos abrieron todas las herramientas que ellos hacen. O sea, todas estas instituciones, gracias, sobre todo. Y la última, así aparecen las fotos de los feos del grupo. Nosotros somos el equipo docente. Este es el mail, rehabilitacion.unc.edu.ar. Por si necesitan algo, recién el año que viene vamos a poder trabajar, pero es importante mantener el contacto. ¿Comenzamos? Están todos nerviosos, así, expectantes. Ahí empezamos. Una cuestión operativa. Entonces, si tienen prototipos, pónganlos por acá, en esta zona. Los que hablen estén más o menos en esta zona. ¿Por qué? Porque la verdura que tiene, la cámara que está transmitiendo. Si está viendo la pantalla, está viendo parte de los que estamos acá. Mucho voz allá no se puede. A la hora de hablar, este es el micrófono. Bueno, así que hablen, pero no se falta que acá hablen al lado, porque tienen buena fidelidad. Y las computadoras que estén por aquí, esa zona, porque los cables son cortitos. Es lo que tenemos. Así que, fantástico. ¿Vamos con el grupo 1? Si alguien se quiere ubicar aquí adelante, los que están paraditos allá atrás, si quieren... Vengan, que todavía hay lugares acá para... Acá hay lugaritos para adelante. Gracias. Vamos acá. Gracias. Gracias. Surge la identificación de una problemática clara en arena de infantes y colegios. La dificultad ocasiona a los niños y jóvenes para lograr ensalgarse correctamente en ese periodo rápido. Sin lugar a lo duro de los que toman el aprendizaje, son una problemática relevante y que debe ser aprendido. Estos pueden tener una multiplicidad de causas, tales como un trastorno por defecto de relación con interactividad, una parencia cerebral y un retraso psicómodo entre otros. Por ello hemos conectado con el Centro Crecer en la ciudad de Córdoba, un equipo interdisciplinario de profesionales de diversas áreas, tal como la quinesiología, fomodología, psicología, que busca generar un espacio de salud y educación para desarrollar las potencialidades de niños y adolescentes. Así conocemos al primer usuario, un niño de 9 años que presenta señalmente de edad y una mala formación congénita de la anílice y que realiza semanalmente trabajos psicomotrices. Luego tenemos nuestro segundo usuario, un niño de 7 años que en este caso presenta un cajón específico mixto del desarrollo y quien también se encuentra en un proceso psicomotor terapéutico. Es así que optamos por desarrollar un cajón de descubrimiento multipropósito de ver que es una opción que trabaja diferentes capacidades a la vez y tiene un dinamismo que lo hace responder a diferentes problemáticas en el caso particular. El cajón consiste en una caja de madera, en su interior contiene algún material, por ejemplo, arena. En el mismo se emplean múltiples actividades de una necesidad o el caso en particular. Puede ser utilizado por el desarrollo de la escritura al escribir la arena, al igual que se pueden trabajar las capacidades psicomotrices del usuario, al usar las manos para manipular objetos o el mismo material. Otro uso en particular es el del desarrollo sensorial al experimentar el tacto de diferentes entrevistas. El cajón multipropósional es un recurso versátil que busca promover el desarrollo integral de los niños tras actividades lúdicas y educativas. Se le incluyen plantillas para atravesar que fomentan el desarrollo de la comunicación, así como también lucir en su corte inferior para favorecer la concentración de los niños. En resumen, el cajón multipropósional es una herramienta educativa completa y versátil diseñada por trabajar el gráfico comercial, sí como decía, aprendizaje, actividad cognitiva y recreativa de los niños. Se utilizó madera de aglomerados, ya que ofrece una alta resistencia y una buena estabilidad ante posibles lucrosos. A su vez, se usó un acrílico capaz de soportar el material contenido, al cual se le aplicó un vinilo para que las luces que lo travesen sean difuminadas. Con todos los materiales funcionados de disposición, se procedió con el armado del cajón. Este trabajo consistió primero, de carpintería, donde se utilizaba un escalador a las partes de las maderas, y segundo, ensamblaje de las distintas piezas, con pegamento instalado. Y ya con la estructura armada, se agregaron las luces LED y las pelícopas. Siguiente a esto, se pintó la caja de color azul, donde se le hicieron tres manos para un corte y oscuro, que pueda así contrastar con las luces LED. Además, se le agregó goma de gas y tapa canta en los bordes para evitar riesgos. También se pintaron las distintas plantillas, y se agregó por último la tapa a tener cajón, quedando así finalizado para su uso. En el inicio de este proyecto, se realizó el producto en cuestión en los distintos mercados, y se vio que el mismo era poco accesible debido a sus costos. Esto es algo que, realizando el presupuesto, podíamos solucionar, logrando así un producto accesible para los usuarios. A lo largo de las visitas realizadas en el centro, se trabajó tanto con los usuarios de los que va a destinar el cajón, así como también con profesionales de crecer en pala. De esta manera, obtener el feedback del producto que se estaba desarrollando, adaptándolo a la necesidad del salón. Simultáneamente, los mismos profesionales extendieron a los funcionarios del cajón de disponimiento en los equipaposos, tal como la división de un espejo en las caras de interiores, para poder trabajar la lateralidad, o como también el trabajo de la tolerancia a diferentes texturas con los pies por los usuarios conteros. Aplausos. 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 Si tienen dudas, comentarios, de cada que grupo lo tienen, hacen las consultas, los comentarios y al final hacemos todo en el próximo momento. Gracias. Vamos a un grupo 2. ¿Es un grupo 1 o bien? A cega por allá. Otra cosa operativa. Entren y cega por allá, porque pusimos la tela de fiesta y acaban de publicar. Gracias. Gracias. Buenas tardes, somos el grupo número 2, que reciente la materia de Ingeniería y Replicación y vamos a presentar el trabajo integrador que realizamos junto con el Instituto ProLive, Espacio 360. Nuestro proyecto se llama StarLive, Sport and Predestation. Durante esta presentación vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Primero, los objetivos que planteamos, cómo lo implementamos en diseño y finalmente el resultado. El objetivo de nuestro proyecto es realizar un dispositivo que permita la red de personas deportistas mediante el estímulo de señales visuales. También queremos poder medir el tiempo de respuesta para tener un seguimiento del rendimiento del deportista y además un sistema de puntajes para poder incentivar el deportista a seguir mejorando. Y además creemos que este dispositivo sea versátil para poder generar distintos tipos de herramientas. Bien. Para la resta de objetivos, nosotros diseñamos y implementamos un sistema que consiste en un controlador central y una serie de tres módulos individuales, los cuales están formados por tres componentes. Uno es un módulo Wi-Fi ESP8266, que permite la comunicación con el controlador. El otro componente es un ARDLETS, que es el que hace el estímulo visual. O el final de cada regla que permite la interacción con los módulos individuales por parte del deporte. Bien. Para montar todos estos componentes, diseñamos y fabricamos mediante la versión 3D. esta carcasa, que está formada por una base que aloca al powerbank y al DSP8266, un cono que va a cubrir todos los componentes, un piso en el que va colocado el final de carrera y el aro de leds, y una tapa, que es la que permite al deportista interactuar con el final de carrera, y así poder tomar los tiempos de respuesta. Además, los dispositivos van a con una aplicación, de la cual se pueden elegir los entrenamientos, y las cosas únicamente con el controlador de los módulos. Dependiendo del entrenamiento que hayamos elegido, digamos, el controlador le va a decir a qué módulo realizar, qué secuencia. Luego, cada módulo, en función de cómo se va desarrollando el entrenamiento, le va a enviar la información al controlador de los parámetros que habíamos nombrado como tiempo de respuesta o puntaje para ir viendo la evolución del, digamos, del usuario. Y además, y bueno, y finalmente, el controlador va a enviar toda esta información que recibe de los módulos hacia la aplicación, en otra sección en la cual podemos ver toda esta información y tener un registro de, bueno, de cómo se va realizando el entrenamiento. Con respecto a los costos que tuvimos en este proyecto, fue alrededor de 36.000 pesos solamente en materiales. Y luego, realizando un cómputo con respecto a las horas, por lo que fueron alrededor de 200, teniendo en cuenta lo que es investigación y desarrollo, es alrededor de 187.000 pesos, teniendo un total de alrededor de 230.000. A continuación, vamos a ver las pruebas de usuarios en el centro que... Ahora estamos viendo la prueba con los pies, donde se va a activar la luz y el usuario debe presionarlo. Y ahora vamos a ver exactamente la misma prueba, pero utilizando la prueba. De esta forma vemos la versatilidad que tiene este proyecto. Y así como esto, se pueden hacer muchos más entrenamientos para muchos deportes. si lo colocamos en la pared, podemos practicar volei o artes marciales. Bueno, como conclusiones podemos decir que logramos cumplir el objetivo y además satisfacción de las sociedades del usuario, ya que tuvimos un cuidado positivo por parte de ellos. Y además de varios comentarios que nos hicieron de cómo podemos mejorar el proyecto, por ejemplo, los tiempos muertos que hay en que se prende un LED verde y el otro. Y además como aspecto de mejorar que nosotros mismos destacamos de nosotros fue mejorar el software para ver cómo se pueden evitar esos tiempos muertos. Mejorar el hardware porque nos falló la parte de alimentación porque el consumo era muy elevado y nuestro powerbank no aguantó. Y ahora no la parte del diseño de poder optimizar mejor el espacio dentro del con. Muchas gracias. 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 Acuérdense que es para abajo. Sí, se presenta justamente. ¿Estamos? ¿Estamos por la noche? Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3. Hemos hecho en nuestro proyecto un software para la medición del rango de movimiento de la articulación radiocarpiana o la muñeca mejor dicho que nos centramos en el movimiento de flexión que sería este y lo hicimos mediante la utilización de inteligencia artificial. Bueno, a modo de presentación del caso en el ámbito de la kinesiología y la traumatología un instrumento muy usado y muy difundido es el goniómetro que sirve para esto que les estaba comentando. Nos pareció interesante con la propuesta de la materia realizar un proyecto tecnológico que pueda realizar lo mismo pero utilizando una cámara web y una aplicación simple de ejecutar. Previo al proyecto relevamos cuál era la necesidad dentro de este ámbito hablamos con profesionales con estudiantes de estas carreras estudiantes avanzados y llegamos a dos a dos preguntas que nos dieron resultados bastante interesantes que el primero que el movimiento más importante a la hora de recuperar una articulación es la flexión y la extensión de la misma y que además conoce los resultados los estados de avance a lo largo de la rehabilitación del paciente impactarían positivamente en su tratamiento. Entonces llegamos a plantearnos cuatro objetivos bien marcados tener una herramienta de medición precisa realizar un seguimiento fehaciente de la evolución del paciente que estos datos se puedan aglomerar en una historia clínica para su posterior análisis y que todo esto quede englobado dentro de una interfaz simple y fácil de utilizar. Bueno el lenguaje utilizado fue Python porque esto permite utilizar no solamente la biblioteca de OpenCV sino también MediaPib que es para poder implementar la cámara la inteligencia artificial y así ir a hacer las detecciones de los puntos. Los primeros entornos de desarrollo fueron Jupyter Notebook y luego lo pasamos a Visual Studio donde allí pudimos implementar el punto X. En un primer momento se ve que el programa tenía problemas a la hora de detectar bien los puntos de traqueo entonces luego de varios días de desarrollo llegamos a poder hacer que los puntos de traqueo sean los que el profesional quería y a su vez que la medición sea más acotada. Al iniciar a su vez también el programa al usuario se le presenta una serie de tips que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer las primeras mediciones. Ahora vamos a ver un video sobre la implementación del software desde el momento inicial en donde uno descarga la aplicación hasta que recibe las mediciones. Acá tenemos por ejemplo que se descarga de la plataforma de WhatsApp porque el peso es tan reducido que se puede enviar por ahí se descarga se hace doble clic se pone ejecutar y eso va a abrir una ventana donde muestra instrucciones recomendaciones y se le pide al usuario que ponga el nombre del paciente. Una vez colocado aprieta enter y ahí se abre la ventana de la cámara. Mientras que el usuario quiera tomar y almacenar esos datos va a apretar la tecla espacio una vez tomadas las medidas aprieta la tecla escape o sea todo bien intuitivo se cierra el programa y se genera un archivo de texto donde figura la fecha la hora el paciente y todas las mediciones que haya querido tomar el usuario. Una vez terminado el proyecto lo que hicimos fue hacer un balance de costos la mano de obra básicamente fue las horas de codificación que fueron aproximadamente 120 horas a un costo del dólar oficial serían 795 dólares y el elemento necesario principal vendría a ser la computadora con la cámara integrada y a su vez nosotros proponemos una cámara adicional donde el usuario la agarraría y manejaría comodidad con respecto al paciente. Bien en cuanto a los resultados que obtuvimos fueron a partir de la última visita que tuvimos con nuestro usuario que fue el kinesiólogo que nos acompañó a lo largo de todo el desarrollo de este trabajo y podemos destacar dos puntos en primer lugar que medimos nuestro programa en comparación con el goniómetro y obtuvimos un error variable de 1,4 hasta 33,3% que es un número considerable pero esto tenía mucho que ver con las condiciones en las que se media entonces nuestra propuesta para reducir ese error al mínimo es que junto con el software brindamos un manual de usuario donde detallamos exhaustivamente las mejores condiciones para tomar las medias y a esto le sumamos que tuvimos una valoración positiva respecto del kinesiólogo ya que le pareció un producto práctico de fácil usabilidad y que él podría usar en su día a día en cuanto a posibles ideas para trabajos a futuro o a mejorar lo que nosotros proponemos tenemos tres opciones por ejemplo aplicarlo para dispositivos móviles y usar la cámara integrada que está al alcance de la mano mejorar el proceso de procesamiento de información que puede incluir por ejemplo que muestre gráficos para uno ir evaluando el proceso de evolución en la rehabilitación del paciente y finalmente por ejemplo generalizarlo y poder identificar el rango de movimiento de otras articulaciones de movimiento de nuestro cuerpo entonces como conclusión podemos decir que logramos un producto redondo que práctico y funcione y que lo proponemos como un complemento algoniómetro para poder visualizar bien didácticamente el proceso de evolución de un paciente y que así pueda mejorar su lección eso es todo muchísimas gracias gracias buenas tardes somos el grupo 4 formado por Martina Díaz Valentina de Michelis Elena Raya y Jerela Aragoní vamos a presentar la entrega final de nuestro proyecto pulsadores para la rehabilitación pediátrica pulsadores para rehabilitación pediátrica grupo 4 este trabajo se desarrolló en conjunto con la institución CRECERE un centro privado de rehabilitación y apoyo a la integración escolar el proyecto está dirigido a dos usuarios que acuden a la institución uno de ellos presenta miplejía izquierda y el otro presenta una miplejía espástica aquí se presenta un resumen general de la problemática presentada a partir de una visita a la institución se planteó la necesidad de un dispositivo de terapia para movilidad de miembros superiores como respuesta surge la idea de la implementación de pulsadores secuenciales en un tablero y se realiza el armado de los primeros prototipos se realiza la prueba con ambos usuarios y se observa que el usuario uno trabaja con los pulsadores secuenciales con una distancia de 50 centímetros entre ellos mientras que el usuario dos utiliza los pulsadores sin secuencia con una distancia de 90 centímetros a partir de esto se plantea como solución la integración de dos modos de uso en un tablero para rehabilitación pediátrica con un modo secuencial y otro modo de pulsadores sin secuencia además los pulsadores poseen movilidad para adaptarse al usuario este dispositivo presenta en su parte posterior dos soportes que permiten colocarlo en la escalera rusa de la institución dentro de los objetivos cumplidos desde la última entrega se puede mencionar el armado final del prototipo mejoras de seguridad y las pruebas finales con los usuarios a partir de un análisis de costos del proyecto considerando únicamente los materiales se calculó un costo total de 21.461 pesos bueno en esa parte vemos el armado del prototipo que fue más o menos la estructura el taladrar cortar armar la placa bueno esos son retoques estéticos más que nada y cuando fuimos a hacer la visita que fue muy importante para nosotros porque bueno ahí vimos que necesitábamos dos programas que en el fuego de luces secuenciales y los pulsadores sin secuencia este es el programa número uno con el usuario número uno también implementamos por parte del quinesiólogo diferentes ejercicios dinámicos a través de los pulsadores y este es el segundo usuario haciendo la segunda prueba de los pulsadores en ambos casos se trabajan los miembros superiores y bueno como ya os explicó tiene diferentes agarres para cambiar los pulsadores de distintos lugares según la amplitud que requiere el usuario este proyecto se lograron abarcar distintas soluciones en un dispositivo lográndose adaptar a diferentes ejercicios de terapia se adquirieron nuevas visiones sobre aspectos sociales y se obtuvo un feedback de los usuarios muy positivo gracias 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 a ti Gracias. Gracias. Nuestro proyecto fue desarrollado de la mano del Instituto Julián Vaquero, que es un centro educativo con recursos para chicos con discapacidad visual, ya sea ceguera o disminución visual. Y junto a ellos, ellos nos plantearon problemáticas y entonces nosotros les planteamos soluciones a sus problemáticas. La más común fue que ellos no podían detectar objetos por encima de la cintura debido a que el bastón blanco detecta de la cintura hacia abajo. Por lo tanto, nos centramos en eso. Y el objetivo de este proyecto fue generar un dispositivo que detecte obstáculos por encima de la cintura, le avise al usuario y entonces el usuario pueda aplicar las ya aprendidas en el centro técnicas de detectación. De protección alta o de protección alta. Bien, en base a eso hicimos una pequeña investigación sobre qué dispositivos se encontraron en el mercado. Encontramos, bueno, lo que son los lentes, que los usuarios del Julián Vaquero los pudieron probar, pero bueno, nos comentaron una experiencia de que les resultó un poco molesto, incómodo el tema de las vibraciones en el rostro. Y también la existencia de algo más complejo, que es una pechera con sensores, que a su vez usa inteligencia artificial para describir el entorno del usuario. También algo más complejo que los antiojos es un bastón inteligente que también funciona con vibraciones y sensores y sonidos de alerta. Pero son productos que no llegan aquí a Argentina y tienen un alto costo, por ende no se los ve aquí, no han tenido experiencia con ese tipo de dispositivos. En base a eso, nuestra primera idea y nuestro objetivo, nuestro primer prototipo, fue en principio una pequeña cajita que iba a contener el sensor y a su vez un otro vibrador que iba a generar las vibraciones en base a si le pago o no obstáculo. En principio todavía no sabíamos dónde colocar la batería del dispositivo, lo cual todavía estaba por ver. Los componentes que íbamos a usar, en principio comenzamos con un 1-1-1, pero debido al tamaño, lo hicimos de un suite con un abrino nano para que estuviera entrar en la cargaza del prototipo. Un banco de batería, un banco de batería para dar la autonomía al dispositivo, un motor de grado, un motor de grado, un suite para que el usuario pueda aprenderlo cuando lo requiera. Y programas de diseño para hacer impresión 3D, lo que iba a ser una carcasa del dispositivo. El primer prototipo que diseñamos es simplemente un almacén de los componentes para ver cómo andaban las cosas. Rápidamente integramos y llevamos el prototipo número 2, que genera mejoras de la garra y distribución de los componentes. Y después hicimos una prueba con los usuarios y nos dieron un feedback de que era demasiado pesado. Así que le hicimos una reducción masiva del peso, pasó de pasar 90 gramos a 44, mientras mantiene todas las características del segundo prototipo. Además, le añadimos una posibilidad de que gire el sensor para que se adapte a la altura de la persona. Acá, este es el prototipo final al que llegamos. Contiene dos partes principales, que es una carcasa que almacena el banco de batería, el arduino y el sensor ultrasonico. Y una segunda parte que tiene el motor vibrador y el switch de encendido y apagado. En la parte de los costos, básicamente enumeramos los costos de cada uno de los componentes que les acabo de nombrar y le añadimos los honorarios y una nueva obra. Como vemos, los honorarios son básicamente el 95% del costo total, lo cual es impendible para un pedazo de plástico como este. Entonces, si nosotros en vez de haber hecho uno solo, hubiéramos hecho mil si fuéramos una empresa que tiene esa capacidad, se diluiría el costo de los honorarios y llegaríamos a un precio por unidad de 14.300 pesos. Lo cual sigue siendo caro, básicamente, pero es mucho más vendible que el precio aquel. Nosotros realizamos pruebas con los usuarios, que son los chicos de Julián Baquero, los cuales se prestaron mucho para estas pruebas, les agradecemos mucho. Podemos, hicimos la primera prueba para este dispositivo, el cual, bueno, acá vemos dos usuarios potenciales. Tuvieron muchos inconvenientes. Una de sus inconvenientes es el tema del peso. Ellos dijeron que el peso era importante para ellos, y sobre todo ya que a veces para trayectos más largos se hace más complicado. Otro de los problemas que tuvimos fue el tema de que el sensor era fijo, y al ser diferentes usuarios, diferentes alturas, vemos como en las fotos se ven diferentes posiciones del bastón. Entonces, no tenía una detección real de los objetos en altura, porque dependía de cada usuario. Entonces, volvimos a ver las problemáticas y volvimos a rediseñar algunos temas. El tema más importante fue el software en primera instancia que dijimos y que encontramos. Encontramos que la detección de las bocas, por ejemplo, era medio complicada por el dispositivo, entonces aumentamos la frecuencia del muestreo y también la detección de la distancia. Algunos usuarios decían que entre un metro y medio, dos metros, era lo óptimo para ellos, dependía también de la cantidad del tiempo, en que el usuario ya era usuario del bastón blanco tradicional. A la derecha podemos ver un video de uno de nuestros usuarios, donde él agarra el bastón con nuestro dispositivo, y vemos como él aplica la técnica de protección alta cuando recibe el estímulo de vibración dentro del motor. Una vez ya solucionado el tema de la frecuencia y de la distancia, decidimos ver el tema del peso, el cual era muy importante para los usuarios, por el tema de los trayectos, que casi son demasiado largos, y como comentó mi compañero, pasamos de un dispositivo de 90 gramos a un dispositivo de 45 gramos, lo cual es una reducción bastante importante, pero aún así a ellos les sigue siendo pesado, aunque vamos mejorando. El tema de la autonomía es más de un día completo, con 2.600 milímetros de horas, y vemos como acá el usuario, volviendo con el nuevo dispositivo, sigue aplicando la técnica de protección alta ante el estímulo. Un dato importante del nuevo dispositivo es la regulación en altura de que tenemos el sensor ultrasonico, que es lo que más nos pidieron por el tema de las diferentes alturas. Podiendo así diferentes usuarios poder variar el sensor con este movimiento, simplemente. Bueno, como una conclusión y mejoras de futuro del proyecto, lo que ya hablaron compañeros, nosotros pasamos de esto, que tenía un agarre con una cremacera que era muy complicada, a esto que es con velcro, el agarre, pero igualmente la ergonomía se puede mejorar totalmente, porque solo un usuario al último nos planteó que se podría hacer uno con la forma del mango, y que directamente se ponga como un grip inteligente, que contenga todo el sensor, el arduino, el banco de batería, que el banco de batería sea más barato, y que también cabía la posibilidad de que hay personas diabéticas que pierden la sensibilidad en las extremidades, y necesitan que este dispositivo se encuentre en esta punta del bastón para detectar tanto los escalones como los pozos. Esto es posible, pero como esto es de pelea, porque está impreso con impresora 3D, si nosotros lo pusiéramos en esta punta, al hacer el barrido, ellos golpearían, o sea, van golpeando continuamente esto, y entonces se rompería. Entonces, a futuro también se podría hacer algo más resistente, y también se podría cambiar el sensor por un sensor resistente al agua, para que, en caso de que los agarre la lluvia, o que tengan algún inconveniente en ese mismo G, no se los rompe. Y respecto al, nosotros hicimos un diagrama de Gantt, al principio del proyecto, dividiendo las etapas, investigación, validación, diseño armado y documentación, hemos contemplado los tiempos que nos podría llevar a hacerlo, y los hemos cumplido, excepto el de diseño, que se nos complicó, porque, bueno, no teníamos en cuenta la batería, se agregaba peso, y eso al no tener un sentido, agudizan mucho los otros, y para nosotros era lo mismo agarrar el bastón con batería que sin batería, y eso sentían como que le estábamos doblando el peso, y entonces, bueno, se nos complicó, pero lo pudimos sortear, y bueno, llegamos al dispositivo final. Yo repito que en realidad tenemos, cada uno de los proyectos que se hacen son completitos, porque por ahí lo tienen un producto final, esto dista mucho, es un producto médico más por un proceso de prácticamente tres meses lo que se logra acá sobre todo cuando el equipo funciona con la idea justamente, la mayoría vamos a encontrar que es agresiva que estiramos son para nosotros, futuro, mejora ¿por qué? porque esto abre digamos que es como para poder continuar gracias gracias bueno, nosotros somos el grupo 6 y desarrollamos un dispositivo de comunicación para bicis tándem en lo que es ciclismo adaptado trabajamos junto al grupo de rueda conmigo tándem de la agencia Córdoba de Deportes el ciclismo adaptado es una actividad donde participan personas con baja visión ciegas y también con tordos, para eso usan lo que es esto que es la bicicleta tándem que tiene dos asientos en la que va una persona atrás y otra adelante que va a ser el guía es importante entender que en la bici las dos personas van a la par es un 50 y 50 no es que una persona lleva a la otra sino que son una en la bici básicamente y para eso necesitan mucha coordinación confianza y bueno, una buena comunicación que eso es lo que da pie al proyecto que fuimos desarrollando y elegimos un caso particular que fue el de Caro Caro tiene baja visión es sorda y tiene un trastorno en el habla entonces con este dispositivo ella puede comunicarse con cualquier persona que suba a la bici con ella y la persona puede comunicarse también con ella en la bici bueno, por todas estas razones que nombró mi compañera nuestra propuesta planteada fue dos pulseras vibratorias una para cada ciclista botoneras con cinco botones para cada ciclista con opción de equivocación tenemos un reset y también las baterías recargables con autonomía de ocho horas debido a que los ciclistas nos comentaron que a veces hacen paseos que duran una gran cantidad de tiempo bueno, acá tenemos un diagrama en bloque donde explicamos sencillamente que el sistema está compuesto por un controlador que en este caso usamos una Arduino Uno la alimentación que son estas baterías recargables y el Arduino va a enviar vibraciones distintas secuencias a cada ciclista según la señal que ingrese por los pulsadores bien, con respecto al diseño se hicieron varias pruebas prototipos y luego con el feedback del usuario coincidimos que la vibración se sentía mejor en la muñeca por lo tanto utilizamos un modelo que se encuentra en el mercado que es de las tecnologías inteligentes y esto es para poder aprovechar las correas que podíamos adaptar al módulo que realizamos con la interacción 3D en este módulo colocamos el motor de vibración que es un motor de celular y encaja perfectamente y esto lo tuvimos que modificar para que al hacer contacto la vibración se transmitiera a toda la superficie de la pulsera y pudiera sentirse mejor la vibración por otro lado tenemos el diseño de las botoneras que buscamos que sea lo más pequeña posible para que no moleste el ciclista y además también buscamos que la ubicación sea lo más cómodo posible para que la presión de los botones se pueda hacer adecuadamente mientras se están dando bien luego todo lo que es la caja de control y alimentación se realizó también con impresión 3D una caja particular para lo que es el microprocesador arduino otra caja para lo que es la portapila para las baterías recargables y el diseño final fue poder unificar todo en una caja para mayor comodidad como se muestra acá en la bici y que nos queden todos esos componentes de control y alimentación sueltos por último acá podemos observar ya los diseños impresos ahí tenemos amplificadas las pulseras que las podemos ver también en la bici las agarramos con cable de teléfono para que esto se pueda estirar hasta 2 metros y le sea cómodo al ciclista si se quisiera rascar la cara o extender el brazo por algún otro motivo bien con respecto a la implementación de las botoneras fue siguiendo el mismo diseño que se hizo en la impresión 3D las botoneras fueron de ese color negro para que combinara estéticamente con la bici de caro utilizamos cables que fueran discretos y también se eligió particularmente la forma y los colores de los botones para que sea una fácil identificación el gris es el de reset que es cuadrado distinto a los circulares que son los que van a transmitir la señal desde el usuario de atrás hacia adelante y la señal que le quiera transmitir el guía al usuario de atrás ya sea frenar última vuelta acelerar por otra parte la caja de alimentación y control quedó de la siguiente manera podemos ver de que la caja de arduino realizamos una caja de arduino para que la aplacan con las vibraciones de la bici no se dañe además también ubicamos las pilas recargables podemos observar de que la caja tiene una división permite el acceso a los usuarios de la parte de las pilas para que lo puedan sacar para recargar pero no así a la parte del arduino donde están todas las conexiones y observamos también de que esta caja no altera nada a el usuario de atrás porque se encuentra justo debajo del asiento del ciclista de adelante y bueno y así es como queda el producto final en donde como mi compañero eso aclaró es importante destacar que todo el sistema se conecta a la pulsera de vibración mediante el cable de teléfono lo que no limita a ningún movimiento del ciclista y que pueda realmente ser funcional y que lo puedan utilizar con mayor comodidad y bueno nada eso que básicamente es un sistema de comunicación para comunicaciones cortas e importantes que se quieran transmitir al momento de estar realizando el deporte ah y me faltó decir que como gastos aproximadamente fue del costo total del producto aproximadamente de 32 mil pesos bueno primero agradecerles a cada chica que estuvieron yendo a la espacio el entrenamiento los martes y jueves antes vamos hola buenas tardes yo soy Jimena y aquí somos las dos integrantes del grupo Rueda Correa y bueno la verdad que como decían las chicas la comunicación arriba de la bici entre el guía y el copiloto es súper importante eso muchas veces uno lo naturaliza pero cuando sea una situación de que tenemos alguna dificultad en la comunicación porque tenemos una compañera que tiene vasta visión y además es sorda o por ejemplo también tenemos una compañera que es sorda y el guía entonces ahí se dificulta un poco y este este dispositivo que desarrolló una chica es fundamental para poder hacer mucho más efectivo la coordinación y la seguridad digamos en la bici ¿no? Sí y bueno yo soy guía mi nombre es Vianni yo hablo de la posición del guía comunicarnos con Caro y con Mariana Mariana es guía y es sordomuda y Caro es sorda con baja visión es súper difícil comunicarnos sobre la bici porque por ejemplo Caro y Mariana necesitan Mariana en su caso necesitan contacto visual para ver las manos y Caro por allí hay que tocarlo un poco más para poder comunicarnos cuando las chicas llegan a la agencia y dicen que tienen este proyecto y eligen la rueda conmigo nosotros nos súper emocionamos porque realmente es muy difícil comunicarnos con Caro la mayoría de los días no hablamos lenguaje de señas tampoco nos lo hemos propuesto comentar aprenderlo porque no es fácil es muy complicado aprender lenguaje de señas y no teniendo cómo iniciar necesitamos el empujencito para iniciar pero a Caro le encanta andar de piscina realmente le encanta y le encanta la velocidad a veces hay que pegar y ella va a seguir detallando y no hallamos como decir hay un semáforo rojo hay peatones es muy difícil entonces yo les agrego a las chicas porque sé que esto no va a potenciar la comunicación con Caro y bueno y a ellas que les encanta pedalear sé que los agradece totalmente inmensamente y bueno y es un espacio donde se promueve la diversidad que cada persona que quiera pueda sumarse a pedalear a tener un lugar en el grupo tanto personas con discapacidad como no como guía que se quieran sumar así que además aprovechemos para hacer la invitación y bueno y seguir en contacto porque este elemento no solamente le va a servir a Caro sino a muchas más personas que puedan sumarse también a pedales por ahí si quieres saber más info y conocernos estamos en Instagram y en Facebook como Rueda Conmigo También eso las chicas mencionan hacen paseos largos por ahí nos aprendemos a veces no solo hacemos paseos no solo conocernos hacemos competencias nos inscribimos acá en el lado hacemos muchas actividades sobre la bici y es espectacular así que si quieres sumar como ciclistas o simplemente hacer socias y no conocernos el espacio está bien como para todo el proyecto intenta abarcar todas las necesidades que a mi que tuve desde el ciclismo inicial desde que me está iniciando y quiere acercarse a pedalear más de un modo recreativo hasta los que quieren hacer cicloturismo o los que quieren competir y hemos participado en varias competencias de rurales mountain bike ahora estamos de pistas de pistas con la federación así que bueno de a poquito vamos haciendo el camino de la standard gracias 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 Gracias. 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 Y paneles de madera. Acá por ejemplo, podemos ver el pick floor con su estructura de caño. Tenemos la pestaña de chapa donde está colocada el panel de madera. Y las dos pestañas de chapa con el panel de madera del pick floor. Acá tenemos la estructura de caño del pick wall. tenemos el componente horizontal del pinball con sus resortes y el componente horizontal ya armado con sus resortes y el componente vertical compuesto por el panel de madera y dos pestañas de chapa. Y bueno acá también tenemos los pestañas de chapa del pinball y la estructura del bastidor donde viene colocado el pinball y donde se puede poner a distintas alturas para conmovarse a la altura del usuario. Y acá tenemos un vídeo de la implementación. Bueno, queda no importa. Gracias. 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 ¿Los altamos solo sale por acá? Ahí. Hola, buenos días. Me presento, soy el licenciado Ernesto Manuel, el profesor del Senado de la Comunicación de Seragio de Vila Carlos Paz. Por este medio, vamos a hacer una evolución de los elementos propios activos que han empezado en la construcción. Pues vamos a hacer una evolución de los elementos propios activos interiores, en el cual la idea inicial de este proyecto va a poder derivar de los elementos propios activos interiores. El elemento propios activos interiores ha cumplido con la existencia del protótipo. Manteniendo el control de la organización humana, lo cual ha dicho que la complejidad o su necesidad del elemento va a haber ido progresando. El elemento propios activos interiores, estamos totalmente satisfechos con el desarrollo de los elementos de la universidad. Si, como diría inicial, a los programadores no se han entendido así en el momento de implementarlo, hemos visto que es un elemento que tiene muchos factores para desarrollar o mejorar. lo que nos permiten ya las mejoras del concurso. Nosotros vamos a mejorar los niveles de los músicos, marcando las niveles de mejora, pero la herencia de la circunstancia del elemento está totalmente cubriada. ¡Gracias! No terminamos. ¿Cómo? Pero no se me habló. Como dirigen de mejoras, identificamos cuatro más importantes. La primera es que el panel que vieron del módulo de pared, la parte caudal, se puede dividir en dos. Y en vez de usar dos resortes cónicos, podríamos usar un resorte más pequeño en sus vértices para tratar de trabajar unilateral en cada parte del miembro superior. Como segunda mejora, los paneles inestables de lo que es el pit floor. Estaría bueno que los resortes se suplanten por un juego de varillas y rodamiento, cosa que eso puede darle un poco más de resistencia al uso repetido, pero eso también genera un poco mayor inestabilidad de la que ya tiene. Entonces, en consonancia con lo anterior, la tercera mejora podría ser calcular el ajuste de lo que es la baranda soporte para asistir al usuario, para que mantenga la ergonomía de la postura pese a la instabilidad y eso también de alguna manera que no genera un estrés durante la terapia. La cuarta mejora es ir un poquito más allá con el módulo de piso y la idea es hacerlo como más largo, pero agregarle no solo un trabajo proprioceptivo, sino también un trabajo de marcha. Esto quiere decir que podemos hacerlo como más extenso, paralelo al piso o bien tipo ramba, para que la persona o el usuario que rehabilite también pueda caminar dentro de esa plataforma inestable. Presupuesto, casi 44 mil pesos en lo que fue material, y más o menos unas 103 horas de trabajo o taller. Y como conclusión, fue muy linda la experiencia, tuvimos muchos desafíos, muchas cosas que también tuvimos que aprender con respecto al trabajo de taller. Y bueno, sabemos que las mejoras fueron decisivas para poder lograr el objetivo. También otra cosa que aprendimos como grupo es que no solamente tener la cabeza puesta en la parte técnica y en la solución, sino también empatizar con el tema del usuario, que es en definitiva para ellos lo que va este proyecto. Agradecemos a Cerafa por confiar en nosotros, al taller de NX por la construcción y a las producciones porque nos hicieron el video, y a la cátedra de ingeniería, obviamente, por el desafío propio. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Nosotros somos el Grupo 8. Estamos presentados por Daniel Orchansky, Carla Beleli Carreño, Catalina Panero y Juan Cruz Pecer. Nosotros, por el trabajo integrador de Ingeniería en Replicación, desarrollamos un tablero adaptado para el uso del mouse en personas con dificultades motrices en el miembro superior. A lo largo de la presentación vamos a abordar los siguientes contenidos, comenzando por la presentación del caso. Nosotros nos inspiramos, en primera instancia, con el diagnóstico de una chica que sufría de imparecia y espasticidad a causa de una CV. Esto generaba que al momento de usar un mouse, la chica, bueno, generalmente nosotros, cuando usamos el mouse, capaz inconscientemente, levantamos el antebrazo y movemos solamente el mouse. Ella, ante su diagnóstico, tiene caído del antebrazo y, bueno, la flexión con la mesa es mucho mayor de lo que es la nuestra. Además de eso, tiene un tono muscular que genera que se le levante el antebrazo de manera incontrolada y al momento de agarrar el mouse también se le generan complicaciones. Ante esto, proponemos un tablero que va a ayudarla a la hora de utilizar el mouse tanto para trabajar como para estudiar con el computador. Y es así como nuestro objetivo principal es el diseño y la implementación de un tablero adaptado que logre mejorar la movilidad del miembro superior, derecho principalmente. Permitiendo que los usuarios efectúen movimientos suaves con el mismo esfuerzo en el uso del mouse. A su vez, buscamos cuatro aspectos, que es la adaptabilidad, que sea adaptable para cada usuario, una comodidad ergonómica, permitiendo una estructura cómoda y natural, que sea instituido en su funcionamiento y fácil de usar, y a su vez, que sea resistente y duradero, garantizando una larga vida útil. Bueno, ahora vamos a presentar un video en donde se puede ver el diseño de la férula en SolidWorks. El objetivo de este video es que puedan ver que es la usuaria, la que está manejando la computadora, está relacionando los movimientos en lo que sería la férula cómodamente, y que, bueno, está conforme con el resultado, y eso es lo que nos alteró. Bueno, en cuanto a los materiales y los costos, los materiales son sencillos, además de las piezas impresas en 3D, vamos a tener una base de madera, lo que sería acuarina para cubrir la base, caños de aluminio, mouse. Obviamente, obviamente, para lo que es el acolchado del apoyo del brazo, utilizamos goma eva y tel. El costo es de 37.000 pesos aproximadamente, pero eso sumado a las horas de mano de obra. Si bien la mano de obra es básicamente un 900% del costo, es porque hubo muchas horas en las que utilizamos para mejorar el producto en base al feedback con el usuario. Pero esto se podría, obviamente, agilizar y el costo sería muchísimo menor. Bueno, para concluir, vamos a decir que los objetivos planteados fueron logrados, y, bueno, nos complace, por supuesto, haber podido realizar y ejecutar una herramienta que le ayude al usuario, como podemos ver en el video, a realizar una tarea que para muchos es cotidiana, como utilizar un mouse, estudiando, trabajando, y el usuario lo logró hacer, que a pesar de, debido a su condición, no lo podía hacer anteriormente. Por supuesto que planteamos mejoras. Esto podría ampliarse incluso a que no sea solamente para la utilización del mouse, sino también extender este tablero y hacerlo también útil para todo el teclado. Y, a su vez, bueno, ahí vemos que está utilizado en un mouse que es alámbrico, podría plantearse que es un mouse inalámbrico. Y, bueno, también podemos extenderlo a otro tipo de personas y usuarios que tengan otro tipo de debilidades musculares y, de esta manera, ampliar el espectro del usuario. Bueno, les agradecemos por su atención y muchas gracias a la cátedra que nos permitió poder realizar este herramienta. Gracias. 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 ¿Quién era mi tarjeta? Fíjate si... Bueno, buenas tardes, somos de Grupo 9. Vamos a presentar más tratamientos kinesiológicos con pacientes con discapacidades neuromotoras o directamente de la Virgen. Nuestro caso viene del centro de la Virgen que se especializa en tratar discapacidades neuromotoras. Trabajamos con kinesiologos y terapistas porque queremos crear elementos que complementen a sus tareas y a que a su vez estimulen y redispongan a los pacientes para que continúen con su tratamiento. Es por esto que hablamos con estos kinesi y desarrollamos estos pads comandados a distancia. En cuanto a los objetivos de este proyecto, se buscó brindar una alternativa lúdica para actividades cognitivos motoras que realizaban los pacientes. Se buscó generar un soporte al profesional que trabaja con el paciente, permitiendo un mejor análisis de los movimientos del paciente y también lograr una optimización del paciente de acuerdo para poder realizar distintas actividades en un determinado tiempo. Pero principalmente lo que se buscó es lograr cierta asequibilidad presentando esta propuesta. En cuanto a las finalidades del centro, nos solicitaron de que este pad sirva para el tratamiento cognitivo y neuromotor principalmente para pacientes que sufren más CVE, encefalopatía y lesionadula. ¿Y en qué consiste LED Ability? Tenemos un hardware de calidad cuyos componentes son los más asequibles en el mercado de Córdoba según nuestro estudio de mercado. En cuanto al software, es de open source y trabajamos con la tecnología S-Now, que permite un bajo consumo y alta velocidad entre la comunicación de los SP. La app, por otro lado, está escrita en Java, lo que da una versatilidad frente a los distintos sistemas operativos. En cuanto al LED Ability, va a ser aprovechado en el centro de rehabilitación NeuroAbility, pero también podría ser útil en otros ámbitos. En cuanto a las realidades de circuitos físicos, hizo principalmente uso de la placa SP-72 por la versatilidad que presenta y las prestaciones que nos da para poder realizar la interconexión entre distintos pads. Sensor infrarrojo, tiran LED con pin de control porque nos pareció lo más viable al momento de realizar la programación. Y una vez armado todo esto, para soporte se hizo un presión 3D y corte de láser. A modo de resumen, tenemos la interconexión entre lo que fue la matriz LED, placa SP y sensor, alimentado por una batería recargable de 5 voltios. Y uno de los pads, que es el que comanda lo demás, se le implementó un módulo Bluetooth para hacer la interconexión con la aplicación. Bueno, en cuanto a software, implementamos una arquitectura maestro-esclavo, donde el maestro comanda y los esclavos reciben información y actúan. Todo esto permite un flujo de datos que van a permitir la integración entre los pads, estos, y la aplicación móvil. Todo está en C++, lo cual es bastante acércico. Y está todo disponible en GitHub para que cualquiera pueda cambiarlo, mejorarlo, o chusme. Básicamente a modo de ingeniería. Así es la arquitectura de datos, conforme al sistema. En cuanto a secuencia que ahora presentamos, tenemos colores así en círculos, contenido ascendente, descendente y las flechas. La aplicación que acompaña estos pads, que permite comandar también la configuración de los pads, consta de cuatro pantallas. La primera es una pantalla de carátula, donde se solicitan los permisos para la conexión Bluetooth. La segunda, presenta un breve instructivo que indica que tienen que estar prendidos los pads, y permite la conexión Bluetooth. De eso se va un selector, donde están los programas predefinidos, en este caso los que predefinimos con el usuario, y tienen la opción de seleccionar los distintos colores. Y finalmente, la pantalla final de programa, que muestra en tiempo real lo que se muestra en los pads, y permite iniciar, pausar o finalizar la secuencia. Si vamos a tema de costos, haciendo caso que en el mercado de un producto similar de 700 dólares, nosotros conseguimos un producto bastante asequible, con un costo de 87.000 pesos. Si consideramos los costos de honorarios, llegaríamos a otro valor, pero bueno. Hemos tenido la financiación de NeuroAbility para solventar los brazos. En síntesis, este proyecto tiene un gran potencial, debido a que es muy fácil reproducirlo a bajo costo. Gran parte de los honorarios son por tiempo de diseño, o tiempo de pensar y diseñar todo el producto, por lo que replicarlo tendría un costo mucho más bajo. Es fácil mantenerlo, se pueden recargar las baterías, es fácil desmontar para cualquier tipo de arreglo, e incluso para actualizaciones de software. Es escalable, se pueden agregar más pads que se conecten al mismo master. Y también es versátil, ya que tiene muchas aplicaciones, se pueden colgar en la pared o también se pueden usar aposados en la mesa. En nuestro caso, hicimos una prueba con un usuario. Es un paciente de Catamarca que fue operado de una hernia de la plumbar, y durante la operación sufrió una lesión medular incompleta. Esto dificultó su capacidad de mantener el equilibrio, más que nada con el miembro inferior derecho, y también dificultó todo lo que es el fortalecimiento de la pared abdominal. Cuando lo presentamos, hay quinesiólogos y los terapistas que realizaron diferentes actividades para fortalecer lo que es el miembro inferior derecho, que es el ordenamiento afectado, y fortalecer el corte plominal. Ahí vemos las distintas rutinas que diseñó el quinesiólogo para este paciente. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por estar acá. Para los que no lo conocen, les presento a mis compañeros Ignacio, Martín, Agostina, y mi nombre es Julieta. Somos del Grupo 10, y antes de empezar queremos agradecer a la Fundación APADIM por abrirnos las puertas de su institución, a como profesional y los participantes, a la cátedra por el apoyo a lo largo de este semestre con el proyecto, y a Tom Ferreira, quien nos ayudó con el video de la presentación. Lo dejamos con el video. Gracias. 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 Bueno. Buenas tardes. Somos Grupo 12. Estamos en un trabajo dispositivo de comunicación entre árbitro y jugador para fútbol adaptado a personas sordas. Este espacio surge en colaboración con la Agencia Córdoba de Deportes, que no es el espacio para poder trabajar. Y lo que buscamos es identificar una dificultad, que es esa comunicación que nos está haciendo dinámica y poder proponer una alternativa a lo que es el tradicional uso del silvato. Quiero aprovechar este espacio para también agradecer a los profes, Cori, Alberto, al equipo que nos recibió y bueno, vieron cablerío, vieron pinza, cinta y nos asustaron, nos dieron su tiempo, nos dieron feedback, nos dejaron ir e intervenir y encima también participar en las actividades, lo cual también estuvo muy bueno poder ponerse en ese lugar de qué es lo que pasaba. Y nada, los dejo con la presentación del video. Gracias. 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 También queremos aprovechar para aclarar que es un dispositivo, que es un prototipo que en las visitas fue muy gratificante poder ver cómo se puede ayudar, la cara de felicidad que tienen los chicos a la hora de vernos interesados, de poder solucionarles o aportarles en algo. Y también hay contactos, Diego. Tenemos una mamá que está muy contenta, que nos pasa muchas ideas de no solo aplicarlo así, sino proceso inverso. Ahora queremos, se sumó mucha más gente de la que inicialmente teníamos y planificamos por ir a ver si podemos hacer el equipo completo de otros modos, pero hay mucho trabajo para hacer y estamos muy contentos de que podamos estar haciéndolo. Muchas gracias. 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 Bueno, nosotros somos el grupo número 13. Trabajamos junto al área de temblores anormales del Hospital San Roque. Y bueno, nosotros hicimos un medidor de temblor para personas con Parkinson y temblor esencial. Así que le dejamos con la presentación. Gracias. ¿Y por qué hacer las personas queanos hay un pedido que uniraba en el Departamento de la República a través de un esconderijo a través descreen điodezинки. Y la pena NY民áza es decir, es identificar. Gracias. Los síntomas son la riqueza, los desmétricos, cuando necesitan avanzar los pies, la danza de andar, o la dificultad de la paridad de los pies por los pies, y por último la pérdida de los proyectos posturales, como la dificultad de la marcha y dificultad de los múltiples. Cuatro alteraciones de movimientos en el tratamiento de sanciones, siendo este 20 veces más común de partes. Si caracteriza por qué es el métrico, se distribuye para los cabezas y vos, y además de tenerlo en el axón, el paciente postural, que se da cuando se mantiene una parte de un cuerpo que se atriba a la habitación, a la habitación de los compuestos, mantener los brazos encendidos, y de intención, como por ejemplo, el tercer agua, el paso, el tiempo, pero cuando se va a acercar a la habitación. El ICP, una simulación de drogas profunda, es una limpieza utilizada para tratamientos en la simulación de complicaciones motores de la habitación. Es un imposible implantado mediante cirugía, un germán capaz de cobrirlo, con la capacidad de simulación eléctrica. Contra, el ICP, un componente implantado, el ICP con extinción, un nuevo estimulador. Existen diferentes configuraciones que pueden estar reguladas a la habitación de la misma. En la actualidad, el ICP se realiza mediante una escala de realización visual conjuntal. Particularmente, en el área de tendores anormales, en el hospital de San Roque, se utiliza una escala pantolosa marina, la cual se basa en otros aspectos no motores, como problemas de sueños, sin mareos, fatigas. Tenemos aspectos motores también, como habla, repiense o escritura. Tenemos también instalación motora, la cual puntúa en la estabilidad postural, en el dolor postural de los humanos, que apuntúa en el lugar de los dos, entre otros. Y por último, acepta que indicaciones motores. La situación motores es operada dependiente. De modo de hacer acceso de observador a observador, sin más significativo, ya que es plenamente visual. Esto hace que la aplicación no se desalga cuando se hagan un motores de servicio de evolución en cuanto a la manera de trabajo. Frente a esta problemática, nuestra propuesta se basa en un pretéctivo para medir esas tendencias con un sistema no invasivo, rápido, de bajo costo, adaptable y lo que es. El pretéctivo consta de un acelerómetro conectado al paciente, el cual adquiere las aceleraciones de tiempo que luego serán recibidas por un cliente controlado. Este es la de enviar a la UCI por comunicación serial para su procesamiento filtrado digital. Finalmente se genera un reporte de la receta de los movimientos con valores carácticos. El pretéctivo está dispuesto en un hecho que un labio se acorde con los seis pacientes que colocan en el de hoy mismo por el lugar. Esto se conecta al microcontrolado con medir en la que empieza en vez de sobre las un metro que se apruebe a la UCI. El microcontrol similar a nuestra propuesta es TED, un dispositivo analógico desarrollado por un ingeniero de la Universidad de Festival que aún se está concienzando. En cuanto a la tecnología, la operación del mercado no existe un producto de necesidad de los específicos de los medicios, sin embargo, hay alternativas que podrían ser adaptables, como el uso de la Gearbox con los costes firmados en $160 dólares. En nuestro caso, el costo de producción del crónico va a ser prestando más de la construcción y un valor aproximado a $5. Este es el tipo que realizó ocho revisiones en pacientes tanto con Parkinson o con particular especiales, todos ellos con el de hoy mismo. Las mediciones han sido tomadas en pruebas de reposo, con plan de extensión en los brazos, y en acción pasando líquido un vaso a otro, tanto con SP en el miedo como SP en el apagado. En el primer caso tenemos un paciente de 65 años y unidad con terreno para definición de multitudas. A la derecha podemos observar su terreno con SP prendido y a la izquierda con SP en el apagado. A su vez, las gráficas mostradas abajo son el tiempo real y expresan la variación del temblor en función del tiempo. En el segundo caso, tenemos una paciente de 58 años de edad con temblor esencial tipo 4, con su respectiva representación del movimiento con SP prendido y apagado. Una vez obtenida esta medida, se genera un reporte con las transacciones y dudas relevantes que le llegarán al medio. Algunas las posibilidades mejores de los patólicos son disminuir el tamaño del gestor, mejorar el soporte de cables y la conexión inaláctica. En cuanto a la toma de muestras, investigar que existen elementos que van a desplazar el agua en nuestra edad. Gracias. 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 Sí, está bien. Por eso, como voy a estar donde tienen que ayudar a mí a poner... Bueno, buenas tardes. Nosotros, estoy en exposición Arte, nosotros somos el grupo 14, mis compañeros son Bayustázar Span, Julieta Cepi, Florencia Mosca, y mi nombre es Amparo Rodríguez, y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro semáforo como sistema de largada en natación para personas hordas. Nuestro caso de estudio, tuvimos la oportunidad de trabajar con Delfina, que tiene 12 años, es una nadadora sorda, que entrena en la Escuela de Deporte Adaptado de la Agencia Córdoba de Deporte, y el objetivo que tuvimos fue diseñar, desarrollar e implementar un dispositivo inalámbrico que le permita indicar al... que permita ver al nadador el inicio de la competencia de manera inalámbrica. Bueno, realizamos una investigación para ver qué tecnología era la más óptima para utilizar en este caso. Decidimos trabajar con placas ESP que trabajan con Wi-Fi. Bueno, en este caso tenemos de este lado lo que es el pulsador que va a tener, la identificamos como la placa maestra, es la que tienen los comandos, y del otro lado tenemos la placa esclava, que es la que va a tener las luces. Realizamos la programación a través de Arduino IDE, y las placas que utilizamos son las ESP32. La interconexión entre ellas, esta es la maestra, y aquella es la esclava, la realizamos a través de lo que es ESP-NAU. Como mencionó mi compañera anteriormente, montamos todos nuestros componentes electrónicos en nuestro protobor. En nuestro protobor, paralelamente fuimos diseñando nuestro proyecto, que hicimos el primer prototipo en cartón, con la forma típica y convencional de un tema. Por eso que tuvimos esto, animados fuimos a Alquemes a realizar nuestra primera visita, donde conocimos a Alfinan, que hoy está presente, y hicimos la primera prueba y nos salió con ella. Tuvimos un feedback muy positivo, y gracias a sus opiniones y propuestas, pudimos seguir adelante con el proyecto. Semanas después, consultamos con una diseñadora industrial, quien nos rediseñó nuestro producto, viéndolo desde el lado más ergonómico, dinámico y amable con el usuario. Luego, lo que teníamos antes presentado en nuestra protobor, lo soldamos en una placa, y como todavía no teníamos impreso el semáforo, que es el que está acá presente en 3D, realizamos un prototipo en cartón, para poder presentar la placa en ella, y ver que las medidas de las luces eran las adecuadas. Cabe mencionar que paralelamente fuimos desarrollando nuestro control remoto, que es una parte fundamental del proyecto, ya que es quien comanda al semáforo. Cabe mencionar que el costo final del producto es de 123.540 pesos, aproximadamente son 524 dólares al día de hoy. Está contemplado todos los materiales y nuestra mano de obra como ingeniero juniors, y está excluida la mano de obra de la diseñadora industrial, porque consideramos que es de una sola vez, y es demasiado elevado, aumenta mucho el valor. Bueno, luego de todas las visitas y de todas las pruebas que hicimos, logramos obtener nuestro producto final, que es el semáforo como sistema alargado para notación. En este caso, nosotros tuvimos en cuenta el tamaño, que es ya lo suficientemente grande, como para que sea visible por todas las personas dentro del recinto. Además, tener en cuenta que tiene una angulación de 10 grados, esto permite que sea fácilmente visible por la persona que esté sobre la plataforma, y permite discriminar la luz directa del sol en el caso que se utilicen espacios abiertos. También hay que destacar el sistema que tiene, está comandado por sistema inalámbrico, lo que evita el riesgo... Evita el riesgo de... En casos convencionales, que están comandados por cable, ya que estamos trabajando en un ambiente húmedo y con mucha agua, entonces eso evita el riesgo. Además, cabe destacar que es un producto que tiene bajo consumo de energía, tiene baterías recargables y larga vida útil. Este caso es... Hay que mencionar que nosotros diseñamos un solo semáforo, pero en el caso que hubieran más competidores, se pueden diseñar varios y que esté comandado por el mismo control remoto. Hay que destacar que es fácil uso, intuitivo y dinámico, ya que el control remoto cuenta con los mismos colores que las luces. Bueno, aquí vemos una prueba del funcionamiento del prototipo, agregar que el semáforo cuenta con tres luces de diferente longitud, diferenciando su importancia, siendo de menor a mayor la luz roja, amarilla y verde. En la prueba observamos una nadadora ciega a la izquierda y a la derecha, la que dirige la competencia de su entrenadora, manipulando el silbato y el pulsador a los huesos. Al sonar el primer silbato y alzándarse la luz roja, las nadadoras suben a la plataforma. En el siguiente sonido, y alzándarse la luz amarilla, se posicionan adecuadamente y alzándarse el silbato corto y la luz verde es larga. Como pueden notar, cumplimos con nuestro objetivo, que era que Delfina pueda competir de manera independiente, sin la necesidad de tener que tener una persona que la ayude a alargar. En cuanto a los resultados, estamos conformes con los mismos, sugerimos por ahí mejorar la ergonomía del pulsador, para que sea más cómodo de sostener, pero bueno, funciona como queríamos. Y para finalizar, queremos agradecer a la Agencia Córdoba Deportes por abrirnos sus puertas, al profe, compañeros, a la diseñadora industrial por ayudarnos en el proceso, y bueno, principalmente a los entrenadores de Delfina y su familia, quienes participaron con mucho entusiasmo en todo el proceso. Muchas gracias. Gracias. A principios del año que hicimos una visita a Kermes, y realmente se ve la cantidad de deportes distintos. ¿Qué hay? ¿Hay 54? 55. 55 ahora. Lo bueno de esto es que lo que vemos acá, y tenemos un lugar que hay que tener y poderos lugares, el hecho de poder tener algún trabajo, un cómpus, de forma muy cercana, no es fácil. Está bueno. Así que está bueno por todo eso. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 15. Realizamos, trabajamos con un dispositivo para la práctica de karate, en un ejercicio de toma de decisiones para realizarlo de forma automatizada. No lo pudimos traer porque es un dispositivo de tamaño considerable, así que lo dejamos con el video. Tiene otra idea, porque el ha pasado se planteó la necesidad de mejorar la forma de entrenamiento de la mente de la corte karate. Esta necesidad consiste en mejorar el reincluso de golpe y reacción. Actualmente, los usadores practican sus golpes en una enfermedad con lo que hay en determinados puntos del cuerpo, siendo la hermana es el punto esperado del golpe. El inconveniente de este proceso es el escaso campo de visualización que tienen los computadores para usar los movimientos dificultando la corrección de los mismos. En base a esto, surge la necesidad de buscar una alternativa que mejore el mercado, tanto para los usuarios como así también para los inversores. En el mercado existen distintos tipos de modelos, de los cuales algunos no se adaptan para la práctica de karate y otros no se les puede implementar en un sistema electrónico. Algunos de estos modelos son saco cilíntrico, dispositivo montal y con luces, dispositivo montable pero sin electrónica, un maniquí de forma antipomórfica y un maniquí modular. Como propuesta de previación de necesidad, se planteó diseñar y realizar una estructura con la nueva biopución y con un pulsador, en el cual se encenderán luces de forma aleatoria indicando el lugar donde se debe realizar el golpe. Una vez el punto de golpe, la luz cambiará encendiéndose en otro punto o en el mismo lugar pero con un valor diferente. Esta acción se realizará de forma sucesiva hasta que se apare el dispositivo. Este tipo de diseño ayudará en la práctica a alumnos de karate que presenten los nuevos en la discapacidad a generar una mejor toma de decisiones en combate y a su vez el sencillo poder corregir su tema. En esta etapa se puede ver el proceso de construcción de la estructura para el cual cortamos los coños a una determinada medida dependiendo de la parte que iba a representar cada uno luego soldamos pieza por pieza y finalmente procedimos a realizar la prueba de los mohadones unidos a la estructura para el eficaz del mohadones utilizamos dos troce madres después están sujetadas a la parte de los tornillos y entre medio de estas hay torcas que les sepan y esto provoca una deformación de plantel en la madre inferior podemos observar que en el centro hay cuatro tornillos que estas son para sujetar los nuevos de la estructura y también en la estructura tenemos una madre de la switch la madre superior cumple la función de presionar los switch y también sobre esta valemos la espuma que mantienen los colegios a continuación se puede observar lo que sería el producto final en donde tenemos tres imágenes que representan la ventaja del dispositivo en la primera observamos que el dispositivo está apagado luego se acciende uno de los armadones en donde se realiza el golpe y en la tercera imagen se observa todos los cruces de incendios esta última representación se programó con el fin de chequear el equipo de cuerpo en el siguiente video se va a observar el correcto funcionamiento del dispositivo una vez que el dispositivo funcionó correctamente procedemos a hacer la última prueba con el usuario en el video se va a observar cómo realizaban antes el entrenamiento y por el cual surgió la necesidad y también se va a observar cómo es el entrenamiento con el nuevo dispositivo que es el lieutenant un cartón y elepende se va a observar la vez que el incidente la noche se va a observar el nouveauté y el许� en el canal Podemos concluir que el dispositivo fabricado tiene como beneficio la autonomización de la rutina de entrenamiento, una secuencia aleatoria en la que cada color puede representar un golpe de junio, de codo o pierna. También tiene como beneficio la toma de decisiones del individuo, pero que es fundamental en este deporte. También permite la corrección técnica de un tercero y por último se puede concluir que es multidisciplinario. Es decir, que también se puede utilizar nuestros deportes como colegio proeléctico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 16, está integrado por Bruno Ferraris, Pilar Dolce, Florencia Viñolo y quien se habla de Luciana Reche. Y nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo de comunicación alternativa para personas con cuadriplejía que fue inspirado principalmente en un usuario en particular, Juliana. Así que bueno, los dejamos por el video para que la conozcan y lo conozcan un poco. No, nos vemos en el lado. Mira. Vamos jusque. Vamos. Gracias. 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 Muy bien. Yes. Gracias. Gracias. A ella fue muy importante, la queremos agradecer. Y, bueno, Giulio hoy no pudo venir, pero nos pidió el link, nos pidió todo, y está muy contenta, y la familia también está muy contenta de que, bueno, le podamos haber hecho esto. Gracias. 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 Bueno, nosotros somos del grupo 17, que está conformado por Álvaro Aldala, Francisco Tarasco, Josefina Pastre y Rosales Federico. Gracias. 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 No, 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 no. La posibilidad de disparar por ellos mismos hace que aumente su orientación y equilibrio, así como la concentración, aspectos que pueden ser trasladados a la vida diaria. Actualmente, en el mercado, existen alternativas para esta práctica, pero las mismas son muy costosas, rondando los 5.000 euros. Nuestro objetivo como grupo es brindar una solución práctica y económica que abra las puertas de la inclusión para que cualquier persona ciega que se vea interesada pueda introducirse en esta disciplina. Para nuestra propuesta, optamos por un sistema de inteligencia artificial que tiene como objetivo la adquisición de la imagen, para a partir de esta, reconocer la posición del láser y en función de su ubicación, orientar al tirador mediante sonidos de distintas frecuencias. A continuación, se detallarán cada una de estas etapas. Para la toma de imagen en tiempo real, optamos por la utilización de la cámara de un celular conectada de manera inalámbrica a nuestra computadora por medio de la aplicación ROICOM. A su vez, para lograr el alcance de 10 metros desde el tirador al blanco, anexamos a la cámara una lente monopular para lograr el acercamiento necesario. Esta etapa consiste en el reconocimiento y seguimiento del puntero láser, y a su vez, colocar sobre la imagen una diana digital que permita alinear la cámara con el blanco a disparar. También, se consideró el diseño de una interfaz accesible para un usuario ciego. Finalmente, el software emitirá sonidos variables en frecuencia a partir de la ubicación del puntero láser sobre el blanco, que orientará al tirador para realizar el disparo. Optamos por un rango de frecuencias entre 300 y 600 Hz para que el audio sea amigable al oído, siendo en el centro el sonido más agudo y decreciendo a medida que se aleja del mismo. ¿Puedo hacer un rango de frecuencias entre 300 y 600 Hz? ¿Selecciona el cuerpo? Sí. ¿Puedo hacer un espacio ahí? Vale. ¿Qué es eso? 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 Bien, ¿cuál es eso? ¿La cámara? ¿Qué es eso? Comentando. Hemos logrado desarrollar y diseñar un dispositivo capaz de permitir que las personas con discapacidad visual puedan participar activamente en esta disciplina. El mismo es fácilmente adaptable a cualquier dispositivo, sistema operativo y ambiente donde se lo vaya a utilizar. Es de destacar su bajo costo debido a los materiales utilizados para su implementación a comparación del mercado internacional. Si pensamos en potenciar nuestro dispositivo, sería bueno implementar un nuevo sistema de audio espacial que le dé mayor sentido de la ubicación al tirador. Además diseñaríamos una nueva interfaz mejorada con programas para la práctica y la posibilidad de guardar sesiones de entrenamiento que registren los disparos realizados. Sería interesante buscar una alternativa a la instalación y calibración del dispositivo para aumentar la independencia del tirador. Eso es todo. Este fue nuestro trabajo final de ingeniería en rehabilitación. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 18 y nuestro trabajo se llama Mejora de asiento de estímulo sensorial. Los asientos de estímulo sensorial, como se ve en la imagen, están formados por dentro con un dispositivo vibrador que tiene un pulsador de tipo normalmente abierto. Este tipo de pulsador lo que hace es invitar al usuario a que esté con la cola apoyada sobre el asiento y así se van a producir las vibraciones. Dentro de los beneficios que tiene su uso provoca en los usuarios una calma en el sistema nervioso, mejora su atención y brinda una sensación de calma, de confort, de seguridad. En general, este tipo de asiento va a estar dirigido a personas que tengan autismo, que tengan síndrome de Asperger, que tengan dificultad para concentrarse o que tengan sensibilidad táctil, entre otros. En particular, nosotros trabajamos con un usuario pediátrico que tiene síndrome ATRX. Esta es una patología muy rara que en él provoca un retraso bastante severo en cuanto a lo cognitivo y a lo físico. Él, en su día a día, tiene algunas crisis de ansiedad y las respuestas que su organismo le da son conductas autolesivas y autoestimulativas. Y para esto, las vibraciones lo ayudan un montón a regularse y a calmarse. Él actualmente tiene uno de estos almohoncitos de la marca Sensiz, que adentro tiene ese dispositivo de vibración, que, bueno, no está comparado, pero más o menos es un botoncito muy chiquitito que está dentro del almohadón y se pierde dentro del almohadón. Entonces, es muy difícil que él, cuando apoye la cola, justo den el botoncito. Estos son los inconvenientes mayores que encontramos en este almohadoncito. Primero lo del botón y, por otro lado, que las vibraciones son muy sutiles para las necesidades que él tiene. Por eso, nuestros objetivos van a ser esos dos, justamente. Aumentar la superficie de activación, que, bueno, ya le van a ver las vísceras, pero adentro tiene varios botoncitos que activan la vibración. Y, por otro lado, proporcionar vibraciones más intensas. Que yo no sé si lo van a percibir, pero... Vibra desde distintos lugares. Él puede apoyar la cola en cualquier parte y esto va a vibrar. Bien, para dar solución a la necesidad encontrada, planteamos un circuito, un prototipo, que va a usar dos motores de vibración, que van a ser manejados a partir de un microcontrolador que nosotros usamos de la familia de PIC. Después, el circuito va a ser alimentado por un powerbank, capaz de alimentar todo el circuito. Y el mecanismo de encendido o apagado del asiento va a ser a partir de una serie de interruptores en el carrero. Podemos ver el diseño del circuito que planteamos y el microcontrolador lo que se va a encarar es de ir alternando el funcionamiento de los motores para que en un primer momento comience a funcionar el motor 1, se dio una esfera de un cierto tiempo y después cambie hacia el motor 2 y también otra esfera del mismo tiempo y así repetir este ciclo indefinidamente. Bueno, nosotros para poner el circuito ideamos un contenedor que tiene una base y una tapa. En la base se encuentran ubicados los lugares para conectar los dos motores de vibración, el lugar donde va la batería, que es un powerbank, y los lugares específicos donde van ubicados los interruptores de fin de carrera. En la tapa están ubicados los tres botones sobre dos fin de carrera cada uno y van atonillados a la base para proteger el circuito. En las imágenes ven a la izquierda que está el soporte base ya con la batería colocada al igual que los interruptores de fin de carrera y la conexión del PIC. En el medio se ven ubicados ya los tres botones sobre los fin de carrera y en la última imagen tenemos ya puesta la tapa protector. Como es un asiento, nosotros forramos con goma escuma de alta densidad tanto por abajo como por arriba. Entonces, nuestro dispositivo queda dentro de la goma escuma. Además de eso, le agregamos una funda que es lavable para que pueda funcionar mejor como agente. Como resumen, podemos ver la lista de materiales que utilizamos en el proyecto. Como dijimos, la tela y la goma escuma para realizar el hormodón. Y por el otro lado, los componentes eléctricos que usamos para realizar el circuito. Después, en cuanto a costos, hicimos una pequeña tabla detallando cada uno de los elementos y llegamos más o menos a un total de 900.000 teniendo en cuenta el tiempo invertido y la mano de obra que le dedicamos al trabajo. Bueno, yo voy a hablar rápido porque estamos sin tiempo. Les comento las características y consideraciones en el diseño. Primero, lo que vemos es que en la etapa superior tenemos tres botones, los cuales están ubicados de cierta forma que no importa en qué orientación está el dispositivo, ni importa dónde se siente el paciente, siempre va a haber por lo menos un botón apretado. Entonces, la estimulación va a ser siempre efectiva. De esta forma, se usamos uno de los problemas que teníamos al principio. Después vemos que en la parte trasera tenemos dos agujeros. Uno es donde se realiza la carga, otro es donde se ve el nivel de carga. Entonces, se puede ver algunos lechitos que se muestran a nivel de carga. Quizás me preguntan por qué es tan grande este agujero, porque puede ser mucho más chiquito. Eso es pensado en un futuro, cuando quizás la batería se empiece a degenerar, a degradar, haya que cambiarla, no tengamos que utilizar exactamente el mismo modelo de batería, sino que cualquier batería que tenga una zona de carga en esa parte, se puede utilizar. Yendo a la parte interior. Continuando con la parte de reparabilidad. Lo que nos interesa, bien, es ver cómo los tres componentes principales más caros, como son el controlador, la batería y los motores, están puestos de forma que se puedan extraer sin realizar un proceso destructivo. Entonces, no hay que romper nada. El pick no está soldado, sino que está puesto con un socket. Se puede quitar, reprogramar y volver a poner. La batería no está puesta, está pegada, pero está pegada con una goma de vaso fusible, de forma que al romperla, al quitar la batería, no se rompa la parte de estructura, sino que se rompa este fusible de goma de vaso que vale 20 pesos. Los motores no están pegados, no están atornillados, entonces cualquier pieza se puede extraer y volver a reparar y colocar de vuelta de forma muy sencilla. Con respecto a la fabricación, si ustedes tienen un primo, abuelo, tía, tío, algún valiente, algún conocido que lo requiera, lo pueden fabricar mediante impresión 3D en su casa, pero también si alguien ve un nicho de mercado y le interesa fabricarlo de forma intensiva, lo puede hacer porque todas las piezas están diseñadas para que se pueda fabricar por inyección plástica. Entonces se puede hacer de forma masiva. Bien, a partir de ahora entonces vemos los resultados. ¿Qué tenemos? Un proyecto que es sencillo de utilizar, es muy fácil, no tiene ningún botón excepto los tres que actúan, es robusto, entonces puede utilizar una persona ya sea adulta, lo puede usar un niño, especialmente diseñado para Estefano, pero puede usar también un adulto. Es cómodo, es robusto, dijimos no se va a romper. También tenemos que, importante, es fácil de fabricar, ya sea a nivel casero o a nivel industrial, es sencilla y económica su reparación, y por último y más importante, es efectivo, se cumple lo que se promete. A partir de ahora sabemos que Estefano siempre que se siente, va a sentir la estimulación, siempre, y la estimulación va a ser lo suficientemente fuerte como para que él sienta los beneficios biológicos y sociales. Entonces sabemos que es un proyecto sencillo, pero sabemos que está pensado en cada detalle y que va a ayudar, por lo menos, a un niño. Es por eso que orgullosamente presentamos nuestro asiento de estimulación sensual. Gracias. 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 Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 19, conformado por Keira Najul, Retina Teiza, Bajón Fequeira y Carmen Farria. Vamos a presentar un dispositivo de entretenimiento, comunicacional y sensorial. Bueno, este dispositivo está destinado al grupo de jóvenes que asisten al Centro Sainz. Este centro se especializa en abordajes a personas en situación de discapacidad y el desarrollo infantil. y frente a una primera visita al centro y una charla con el equipo de trabajo, nos presentaron que hacía falta un dispositivo de entretenimiento que combine el desarrollo de la comunicación y la estimulación sensorial, pero que al mismo tiempo sea entretenido y le llaman la atención a los jóvenes, ya que los juegos de los cuales disponían eran más enfocados a los niños y no les copaban tanto. Y a su vez también se planteó que este juego pueda permitir de una herramienta de seguimiento del usuario que les sirva al equipo de trabajo del centro. Bueno, nuestra primera propuesta se basó en el juego de la alfombra mágica. Y bueno, hicimos algunas modificaciones en la funcionalidad. El juego prácticamente consta en una aplicación de escritorio que aparece una flecha aleatoria en el medio de la pantalla. Y bueno, esa flecha va a estar asociada a un pulsador que va a presionar el jugador. Bueno, consta de 8 pulsadores conectados a un microcontrolador, en nuestro caso el SP32. Y bueno, el SP32 lo que va a hacer es conectar los pulsadores de manera Bluetooth a la computadora. De esta manera podemos, o sea, la computadora va a detectar a los pulsadores como un teclado inalámbrico. Podemos observar los diseños de los pulsadores que realizamos, de distintos tamaños y, bueno, y colores y demás. Y también unos pedales que son para que puedan ser utilizados por los pies. Después, el caso que también fue diseñado y impresa en 3D. Y toda la electrónica de los pulsadores con el microcontrolador. Después, respecto a la aplicación, la misma va a contar con un modo individual y un modo multijugador. En ambos casos, va a aparecer la flecha en el centro de la pantalla, va a aparecer una secuencia de flechas de forma aleatoria con el comando de voz correspondiente. Esto es, si la flecha indica arriba, se escuchará una voz que diga arriba. Izquierda. Izquierda. Arriba. Derecha. Acá van a ver el nombre ingresado que va a aparecer en pantalla. Esto le da como un sentido más de pertenencia al que está jugando. Y finalmente, cuando se termina la partida, bueno, ya va a volver a aparecer, pero cuando se termina la partida aparece el puntaje obtenido. Y te da la opción de volver al mes inicial o volver a jugar. Este sería el caso de modo multijugador, en donde se ingresan los nuevos nombres. Y al iniciar, bueno, lo hicimos de forma rápida, pero la lógica es la misma. La flecha sigue apareciendo y el primero que pulse el pulsador correcto va a ser el que se lleve el punto. Algo para destacar de esto es que en el modo individual también se van a guardar los tiempos de reacción con los que los usuarios pulsan los pulsadores, presionan los pulsadores. Esto les sirve un montón a los terapistas para tener la información de, viendo información en cuanto al avance del usuario que lo está siendo utilizado. Y mientras que el modo multijugador no fue orientado más a la parte de terapia, sino fue más orientado al modo de competencia, que los chicos puedan divertirse al 100%. Y bueno, fue lo que pidieron en realidad. Bueno, respecto a la entrega del producto final, acá podemos ver a los usuarios haciendo uso justamente del dispositivo. En sí, bueno, en el video se puede ver, usaron el modo competencia como ellos querían. Que lo usaron de una manera diferente a lo que nosotros habíamos creado. Nosotros lo hicimos como dos jugadores aparte y ellos lo hicieron como grupo. Tenían distintos grupos, cada uno junto con los terapistas que también participaron. Estaban todos muy contentos y muy entusiasmados con el juego. Bueno, con respecto a costos. Los costos se dividen en tres. La impresión 3D, electrónica y los honorarios. En sí, las impresiones 3D y electrónicas pueden variar según la región o donde se consiguen los mismos. Va a estar todo subido a posta. Entonces, todos los diseños y demás y las explicaciones de cómo hacerlo van a estar ahí. Y los honorarios lo calculamos en base al sueldo de un ingeniero junior en la ciudad de Córdoba. Y calculamos prácticamente cuatro horas semanales por doce semanas por los cuatro integrantes del grupo. De esta manera vamos a tener un costo bastante elevado de 237.580. Pero destacando que en sí el juego, destacando esto de lo de posta, es bastante relativamente de bajo costo de casi 30.000 pesos argentinos. Por último, para concluir, podemos decir que estamos satisfechos con el proyecto, ya que se alcanzó el objetivo general y uno de los específicos del mismo. Se pudo crear un juego que es entretenido para los jóvenes, que también pudo ser, llevó el interés y el entusiasmo de los terapistas, quienes estaban también muy emocionados de poder usarlo. Quedamos muy satisfechos con los resultados y los conocimientos que adquirimos y que también pusimos a prueba en este proyecto. Y eso, estamos muy satisfechos. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de Grupo 20 y vamos a presentar una férola extensora y niveladora para inmovilización cervical o por su acrónimo FENIX, el cual consiste en la base de nuestro proyecto especialmente para personas quemadas. Yo soy Lorenzo Spurs. Santiago Llanos. Javier Merino. Y yo, Juaname. Bueno, como mi compañero acaba de decir, el FENIX usan pacientes quemados y bueno, lo que se busca es una inmovilización y una hiperextensión del cuello. ¿Para qué? Porque necesitamos que mediante una atracción suave todas las líneas de fibras colágenas, digamos, se alineen para favorecer lo que es la cicatrización para que luego el paciente, una vez que termine todo su proceso, pueda tener y mantener todas las cualidades funcionales de dilución, respiración, etcétera. Bueno, hay distintas etapas de todo lo que es rehabilitación. Nosotros usamos el intermedio. Bueno, como mencionó mi compañera, cuando nos reunimos con la tinesióloga, nos da una serie de exigencias para el dispositivo. Dentro de ella está justamente lograr la hiperextensión en la zona cervical para lograr la correcta cicatrización. Que tenga una gran adaptabilidad a las distintas tallas y medidas de los pacientes, además considerando que van a tener un montón de gases que van a tener un montón de gases y vendajes, lo que ahora aumenta aún más el volumen de la persona. Que sea ergonómico, principalmente partes blandas y flexibles para evitar lo que son escaras por presión. Evitar el uso de metales que se corren con el tiempo, soportar la protección de grado médico, ellos específicamente en esa área usan un compuesto que se llama biodex, y que sea fácil de colocar e intuitivo. Con todo esto y con una recomendación de la quinesióloga decidimos como material usar coerina. Bueno, con esas exigencias en mente comenzamos a reanernos, y la primera idea que surgió es utilizar un soporte de biela que se regula, y con un halo, ¿para qué? Para poder generar la hiperextensión cervical necesaria. Pero por ello, identificamos un problema en el cual el apoyo de la biela genera una presión en la zona del pecho que interfería en el proceso de cicatrización adecuado. Por ello, la segunda idea que surgió es utilizar un sistema de tensores que es regular también, y este tiene la ventaja de que se puede colocar en la cintura, ya se va a mostrar en continuación en el video, ¿para qué? Para evitar el apoyo en el pecho, porque a veces se realizan injertos en el mismo. Bueno, hicimos algunas pruebas con nosotros mismos para ver si funciona la hiperextensión y demás. Como vimos que era efectivo, se lo llevamos a la quinesióloga, ella realizó las mismas pruebas con nosotros, nos dio una pequeña sugerencia que fue a dar vuelta a una villa, que bueno, ya lo hicimos, se lo entregamos, y ella hizo una primera prueba donde nos dijo que fue una prueba corta porque el paciente se encuentra muy dolorido, así que se le quitó rápidamente, pero cumple con los objetivos generales, que es rápida colocación, intuitivo, generar la hiperextensión y la inmovilización. La mejora real a futuro son los rangos articulares por la cicatrización y justamente la correcta cicatrización tisular que se ve al cabo de un par de meses. Como conclusión final, podemos decir que por la buena vista de la quinesióloga, nuestro proyecto cumplió con las expectativas planteadas. Logró una gran eficacia debido a que inmoviliza al paciente en todos los grados de libertad que se querían, manteniendo en una posición fija. También es bastante versátil debido a que es apto para varias corporalidades, es decir, para distintas tallas, ya que es regularle. Es asequible, accesible, ya que la confección del mismo, sin tomar en cuenta los honorarios, es decir, la cantidad de horas de nuestro trabajo, no fue más de 65 dólares, es decir, es bastante accesible y por último, es simple, debido a que su modo de uso es sencillo y es a través de solamente dos pasos como colocarlo y regularlo. También pensamos en algunas mejoras a futuro que podemos tener, tal vez como colocarle en el contacto con el paciente una especie de malla antideslizante para que el paciente no tenga corrimientos o molestias cuando se lo coloque y también reemplazar las debilas que tiene por otras más especializadas que permitan mayor confort del paciente al tener contacto con lo mismo. Por último, queremos agradecerle a la quinesióloga que hoy no pudo asistir, pero que es Marcela Nievas, que nos estuvo acompañando en todo el proceso de la confección de la férula y que estuvo siempre muy predispuesta a ayudarnos y respondernos a todas nuestras consultas. Muchas gracias. Aplausos 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 No, no. Gracias. Bueno, buenas tardes. Somos el último grupo. Y bueno, como proyecto para la financiación de esta materia, hicimos una báscula para atletas en silla de ruedas. Para ponerlos en contexto, nuestro proyecto está destinado a la Escuela de Deporte Adoptado de El Quente y principalmente inspirado en sus atletas en silla de ruedas. Nuestra idea principal fue otorgarles un dispositivo que les permita llevar un seguimiento de su peso corporal de la forma más sencilla posible. Esto surge porque notamos que la escuela no contaba con un dispositivo adecuado para el momento de realizar este seguimiento. Y el sistema que contaban, se los explico para que entiendan, consistía en que el profesor debía cargar en sus brazos al atleta, subirse a la báscula regular y luego realizar la diferencia entre el peso obtenido con el peso del entrenador para lograr el peso del atleta. Se imaginarán que era un sistema muy invasivo y muy dependiente para con el atleta, por lo que muchas veces también reafirmaba su situación de discapacidad. Bueno, una falta de inclusión e independencia y en el seguimiento muy importante y bueno, toda esta serie de dificultades llevaron a que muchos de los chicos no conozcan directamente a su peso, de los atletas de la ciudad. Y bueno, como grupo pensamos que el acceso a un seguimiento de nuestro peso corporal es una actividad de carácter básico y todas las personas deberíamos poder permitirnos que en restricciones y dificultades acceder a ella, sobre todo los deportistas. Debido a eso, estos son los objetivos que nosotros nos planteamos para este proyecto. 1. Fabricar una báscula adaptada que cubra con las necesidades de la institución. 2. Brindar independencia al usuario de manera que pueda medir su peso sin la necesidad de contar con un tercero para que lo ayude. 3. Crear un sistema, un prototipo que sea modular, de manera que sea fácil su transporte dentro de diversas áreas de la institución e incluso llevarlo a competencias. 4. Incluir, fundamentalmente, un sistema de taras para poder restar el peso de la silla. Lograr un sistema de uso facilitado mediante la utilización de rampas de ingreso y egreso. E incorporar un sistema de calibración que sea de fácil ejecución. Con todos estos objetivos, hemos decidido realizar una báscula adaptada desde cero. Para eso, hemos implementado tres partes, tanto el software, mediante el uso de lenguaje C y lenguaje de programación Arduino, el circuito electrónico, y nos basamos, el corazón del circuito electrónico, son las células de carga, estos sensores de peso. Y también la estructura que consta, como puede verse acá de grandes rasgos, una plataforma de un metro cuadrado, rampas de entrada y salida, como dije, una pantalla donde se vean los resultados, la estructura que sea modular, un sistema de taras y calibración, que cuente con topes de seguridad, y sobre todo que sea un prototipo económico irreplicable. Lo que se puede ver en esta imagen es el prototipo final al que hemos llegado, cuyo funcionamiento hablará mi compañero a continuación. Bueno, siguiendo con lo que respecta al funcionamiento de nuestro dispositivo, el mismo tiene que cuando se conecta a la corriente eléctrica, inicia automáticamente. Quisiera mostrarle un mensaje en pantalla, como ingeniería biomédica, facultad de ciencia exacta, agencia de acorde de deporte, mientras todo el sistema se va inicializando. Dentro de las funcionalidades se tiene el botón de tara, el mismo es justamente para tara cualquier peso, el cual cuando se presiona, la carga que esté en ese momento sobre la plataforma va a hacer que el sistema se lleve a cero. Esto nos permite restar el peso de la silla del atleta, entonces cuando una persona se suba, simplemente se pese su peso real y no el conjunto de atleta con la silla. Luego se tenemos hablando del tema de la calibración, que es adicionando los botones de tare de select, se accede al menú de calibración, el cual sobre la pantalla va a estar presentando las instrucciones a seguir para realizar el procedimiento. Como ser seleccionar el peso conocido con el cual se va a realizar el procedimiento, luego va a solicitar que se coloquen las cargas para poder hacerlo. Aquí hay una foto representativa de cómo colocar algunas cargas. Una vez ha hecho eso, automáticamente el sistema se va a calibrar y cuando finalice el procedimiento va a solicitar que se retiren los pesos. Una vez que se haya hecho esto, el sistema ya queda listo para su utilización y calibrado, como se puede ver en la siguiente imagen. Acá tenemos a Mauricio, uno de los chicos que practica Bocha en la agencia de deporte, donde fue el voluntario para probar nuestro dispositivo el día que hicimos la entrega final. Y aquí también tenemos un video de la misma situación en la cual Mauricio se estaba pesando. No se logra ver con claridad, pero en la pantalla marca 85 kilogramos, que era el conjunto de Mauricio con la silla. No lo registramos, pero luego hicimos la prueba de parada a su silla que pesaba 18 kilogramos y efectivamente en la pantalla marcó 66 kilogramos, que era el peso real de Mauricio. Entonces, ahí está la instalación en el gimnasio norte del Kempe, donde hicimos la instalación el juez pasado. Bueno, desde un punto de vista económico, vemos el precio de los materiales que se realizó, que son 67.800 pesos aproximadamente. Luego, un estimado de mano de obra, de nuestra parte, que son 129.000 pesos, lo que da en total de un valor de 196.800 pesos para la realización de la báscula. Bueno, para atrás de los futuros, nosotros proponemos también hacerle cargas por una de más robustas, agregar marandillas de estructura para garantizar una mejor seguridad al usuario y también implementar un sistema que pueda medir la talla al mismo tiempo, que bueno, fue una sugerencia que nos hizo el director de la agencia, que al mismo tiempo que a su vez él nos comentó que gracias a este proyecto van a impulsar un nuevo programa de entrenamiento especializado. Y bueno, antes de finalizar, queremos compartir con ustedes una clase que nos hizo Mauricio, luego de utilizar nuestra báscula. Eso a nosotros como equipo nos llenó de orgullo al ver reflejado en él que pudimos cumplir nuestro objetivo de cubrir una necesidad como es la de él y muchas personas más. Así que con eso finalizamos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Auditorio lleno todavía, lo cual indica muy buenas noticias. Gracias por qué hacer que se quede y abrimos el video para comentarios preguntas, dudas por favor pero bueno sumamente emocionada es un placer ver todo lo que han creado yo hace 71 años hago la visitación y realmente es un placer ver a tal gente joven con tanta libertad felicitarlos felicitarlos a ustedes como docente maravillosa el trabajo y un solo comentario yo durante 31 años hice reflexión en el centro superior y usé muchísimo el monión entonces también lo que hice decirles que creo que no es como un accesorio es maravilloso que han creado porque saben que en la época de pandemia yo trabajo con un ERP que no podíamos dejar de rehabilitar a los pacientes y entonces el traumatólogo dice que tenemos que seguir con videollamada y entonces como le tomamos una medición a las articulaciones en ese momento para saber si el paciente iba mejorando no se le dio llamada le daban las indicaciones pero como seguir con la medición para saber si el paciente agogímetro saben que la gente que trabaja en la medición no podemos usar el on home y que es algo bien objetivo en nuestra medición para ver la evolución bueno y en ese momento nos hubiese venido un maravilloso este boniómetro que ustedes crearon no sé dónde está el grupo 3 bueno felicitaciones me encantó después de tomar contacto con ustedes porque saben que a pesar de que la pandemia ya no está más por suerte seguimos trabajando con videollamada porque hay gente que vive en el campo o que vive en algunas audiencias donde no está el recurso de la red entonces seguimos usando videollamada y necesitamos así que bueno no me la pongo más felicitaciones a todos un placer haberme escuchado muchas gracias Fabi es terapista ocupacional y no sabes que no lo había pensado el tema de la porque fíjate que en definitiva lo que ustedes hacen al medir simplemente por imagen es muy simple hacer la telemetría vos con una videollamada con el tipo el tipo hace el movimiento y vos lo podés medir a distancia directamente yo lo que quisiera poner es sobre la pantalla y con diómetro 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 imagínate esto hubiera sido solo bueno algo interesante que tiene el proyecto este es que en realidad es bastante independiente del dispositivo físico digamos o de la herramienta al utilizar una cámara ¿sí? que es bastante estándar se puede calibrar básicamente digamos y se puede trabajar en medio así que está jugando gracias muy bueno ahí tienen otra aplicación futura en medio un grupito más o menos pero bueno es así comentarios aprovechen que están acá todos los grupos por favor revienten las preguntas están todos muy cansados yo no sé que hay algo que con el de Marce me venimos hace rato no son estudiantes de la de Ingeniería en Rehabilitación ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? eso lo además el resto son todos en medio justamente nos pasa una cosa lleva a la otra fíjense que hay una pregunta sí, sí un segundo que me comenté que me parece que también quizás se nos pueden ayudar en esto este año tenemos como vieron 21 grupos son 85 alumnos de 500 años muy numerosos y realmente creo que el sistema menos pedagógico para poder mostrar cada uno de los proyectos es el que hacemos de repente a alguien se le ocurrió de otra manera mejor nos viene muy bien pero bueno son muchos no, yo simplemente sumarme a lo que dijo la compañera mi nombre es Patricia Quevedo yo trabajo en el hospital Sol Roque en el grupo Movimientos Anormales y la verdad que felicitarlos creo que he visto algunos chicos que realmente han transmitido con tanta emoción lo que han conseguido que eso tiene un plus independientemente del resultado final la verdad que me he emocionado como muchos de ustedes en ver como nos han transmitido la emoción de haber trabajado en campo y con los pacientes y de haber logrado lo que han logrado así que felicitaciones por supuesto el grupo que trabajó con nosotros que realmente se alcanza a mostrar lo que se puede pero es muchísimo lo conseguido y el beneficio que a nosotros nos genera pero tanta gente joven con tanta emoción en referirse a los pacientes y lo conseguido realmente los felicito aplausos 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 también cuando pongo así tengo un tan tímido chico la gente sabe cuando dice yo quiero esperar la ilusión de ustedes los trabajos son impresionantes voy a separar un poco las palabras porque Raider es imposible no emocionarse sinceramente cuando dice wow tantos jóvenes están pensando tanta buena gente tanta buena gente que hay que está al servicio y tienen buenas ideas y mejoran lo que uno creía que podía hacerlo o sea que primeramente imposible no emocionarse o sea que increíble porque los chicos hablan el nombre ahora quiero hablar el nombre de todos los deportistas que nosotros son deportistas no son personas de discapacidad piensan que están solos que nadie piensa en ellos los de básculia recién yo decía los chicos los escuchaba ustedes no vamos a ir a poder de rehabilitación no esto es un sistema de oportunidades o sea ustedes están creando oportunidades chicos que no se han pesado pesaron seguramente bueno Fabián puede ser mejor que uno pero podrán deber y nada más no pesaron nunca más o sea es indigno o sea que le devolvieron la dignidad punto uno que eso es muy importante nos volvieron a inspirar ustedes nos volvieron a inspirar o sea me encanta laburar con este espacio porque tienen dos personas fabulosas que transmiten energía y que dejan una buena buena toda la agencia Pro Deporte está revolucionada porque hay para nosotros 28 ingenieros biomédicos trabajando en Deporte esto que escuché al principio que es bueno para el mundo que no podemos llegar yo quiero transmitir algo muy importante que pasó hace 15 días que en forma conjunta con las usas de la discapacidad hemos presentado a pedido del Colegio Americano Medicinal Deporte el Plan Estratégico del Deporte y estuvieron ustedes presentes esto se presentó en Estados Unidos que es lo que está haciendo no solamente con la Escuela Biomédica se presenta todo el trabajo o sea que te puedo decir que esto ya trascendió esto ya está compartido lo mismo que hacen ustedes con POSTA que creo que también son parte de eso también nos sentimos parte ahora está compartido en 84 países esto fue hace 14 días o sea que todo este trabajo articulación con convenios universitarios el trabajo que hacen ustedes también ahora da traspasor y está a nivel internacional o sea que cada cosa ahora estamos registrando para que esto pueda ser compartido con el mismo espíritu y bueno agradecerles felicitarlos sigan así porque son fabulosos son fabulosos sinceramente escuchar esto que nos motiva es que nos caemos en la cancha porque no tenemos el apoyo estamos invisibilizados no hay presupuesto y esto no es claro esto es una excepción entonces el liderazgo está marcado como el deporte por la actitud y esta actitud de salir adelante en silencio también nos ayudó un montón así que a nivel personal felicitarlos estoy contento a nivel profesional sorprendido sorprendido porque es increíble lo que logran y bueno a nivel institucional hacerles saber que la agencia de deportes y la subsecretaría también es de ustedes así que salud de todos los deportistas de todos los profes que no pudieron estar porque tenía entrenamiento y clase así que también transmitirles y bueno gracias a Diego Marcela que realmente hacen un trabajo maravilloso si se sienta es como en un cajero y si no es mi amor es que se me pone y al lado digo claro bueno ya me tocaba no acá ya me hizo pasarme vergüenza el Diego claro la gente se da cuenta que tengo hasta afuera más yo creo que hay muchas ganas de decir cosas para estar ahí callados está mira Marta que soy está bien y un momento yo voy a decir otra cosa en la subsecretaría tenemos 15 centros de rehabilitación 5 están en este momento en la ciudad y 10 en el interior o sea que yo veo que muchos intervieron en diferentes centros de rehabilitación privados bueno obviamente los centros de rehabilitación públicos también quedan yo no sé si hay un convenio directo bueno si no lo hay hoy invito a ambos como docentes a que hagamos un convenio porque hay 15 centros de rehabilitación saben que son centros de rehabilitación públicos donde están abriendo a todas las personas con discapacidad sin ningún tipo de recurso para que realicen su rehabilitación entonces bueno también es un lugar o su espacio donde los jóvenes pueden desarrollar su sabiduría y que lo aprenden sumamente bien le doy una especie que quiere hablar Marce digo dos palabras porque yo me olvido soy el desastre PPS y PIM se le acordó y después yo te respondo eso algo para decir yo quería comentar que me pareció sorprendente como aunque todos estudiamos lo mismo básicamente porque todos tenemos el mismo telés y casi las mismas optativas me sorprendió como muchos grupos principalmente por ejemplo el de goniómetro que usó enteje artificial o el de tiro perdón de tiro más blanco para ciegos que usó enteje artificial el equipo que usó ultrasonido para hacer una adaptación al bastón para ciegos que son cosas que la mayoría no nos enseñaron entonces digo como me pone contento ver como la instrucción nos enseñó lo suficiente y nos pusimos un espíritu suficiente como para poder desarrollar más tecnologías ya como verdaderos ingenieros quizás obviamente los padres estamos en la etapa de los equipados somos casi ingenieros pero está bueno saber de lo que somos capaces de hacer realmente me llamaron mucho la atención desde mi lado de que me hicieron como nuevo muchos de los trabajos solo uno me hizo un poquito de ruido algo muy técnico como por ejemplo este que trabajaba la propia sección el dispositivo ese que instalaron en Carlos Paz solamente eso como algo muy técnico que nosotros como quiseólogos nos enseñan tal vez y nos cuesta entender mucho de diferenciar la estabilidad tanto dinámica como estática diferenciarlo de la propia sección yo creo que el dispositivo ese está creado o orientado a entrenar más la estabilidad estática que a la propia sección propiamente dicha digamos si bien la estabilidad es parte de la información propia sección que tenemos no lo es todo no se puede no se puede como hablar de propia sección igual que de estabilidad o de sinestesia por ejemplo porque bueno por ahí son conceptos que tal vez parecieran lo mismo si los hablamos a la ligera pero bueno se tienen que hacer una buena diferenciación en eso solo eso como una revisión muy técnica específica de eso nada más que bueno me hizo un poquito de ruido así pero después los demás nada excelente trabajo me encantaría poder tener esas tecnologías bueno tengo mi novia ingeniería de la biomedica así que ¿con el bóculo? por el puto cara así me he echado y por ahí tenemos discusiones así propuestas charlas al momento de ella de plantear dispositivos nuevos y eso siempre estamos ahí como viendo qué podemos hacer qué es lo que yo veo empecé a trabajar hace poco qué es lo que yo veo en mis pacientes qué es lo que puedo desarrollar la idea de esa ergonómica también me pareció muy buena porque es algo que como estudiantes tal vez a manera personal odiaba usar el coniómetro digamos no es cómodo para nada y tampoco es preciso y me parece que es una herramienta muy precisa y muy interesante para utilizar cosa que sí yo también quisiera dar una palabra más que nada a modo de celebrar lo que ha sido todo este proceso creo que la oportunidad que se plantea de todo aquello que vemos a lo largo de la carrera aquellos trabajos prácticos por ahí a veces una crítica que tenemos seguido los estudiantes que no le encontramos un sentido aplicado en la vida real un impacto real acá lo vimos en la cara de aquellos usuarios que utilizando los dispositivos creados nos regalaban una sonrisa una cara de sorprendidos y eso es lo más gratificante que ha sido trabajar en esto tomando algo que decía como tu nombre es Cristian algo que decía Cristian recién de lo que comentaba nombró ahí un poco los estudiantes nombró la palabra estudiante refiriéndose que a lo largo de su carrera ven por ejemplo el boniómetro y es lo que por ahí no le llama tanto la atención creo que a futuro algo que se podría plantear es también generar no solo lo interdisciplinario con los centros de rehabilitación con la agencia de corda de deportes sino también con las otras facultades a modo de que no se quizá aparezca curricularmente como una materia optativa en otras facultades por ejemplo en la facultad de kinesiología y que puedan participar activamente dentro del grupo como uno más en la que eso aumenta creo un excelente trabajo en grupo aprovechen que si quieren como experiencia yo trabajo con ellos no lo recomiendo se sirve se sirve como experiencia a todos digo no es que es un papel de los años no es yo vine casi de casualidad me enteré de esta actividad hace tres días estoy en contacto con Diego hace diez días y el contacto surgió por algo que no tenía nada que ver con esta actividad yo soy licenciada de fonobiología y soy docente por eso quería agregar a lo que vos dijiste soy docente en la escuela de fonobiología en una asignatura que es de quinto año y que es intervención en la problemática de licuacusia y también en dificultades vestibulares nuestra comunicación fue por otra cosa que no tenía nada que ver era una instalación de algo para personas de hipoacusia y también salones y en teatros y en la conversación salió esta actividad de hoy yo estoy muy sorprendida no sabía que esto existía como espacio y trabajo en la escuela de fonobiología hace muchos años trabajo con personas con hipoacusia hace muchísimos años principalmente con personas con implante copiar y el no saber que este espacio estaba acá o está acá funcionando me parece un despropósito creo como dijeron casi todas que es un hermoso recurso es un lindo lugar para que los estudiantes de otras carreras conozcan principalmente quienes estamos en salud y las estudiantes por ahí nos pasa eso que vos decías no sé cómo aplicar esto que estoy aprendiendo entonces creo que pueden surgir muchas ideas de cosas hermosas desde estas asignaturas me voy con mil ideas y con un montón de iniciativas para que podamos armar algún lazo con nuestra catedra también así que gracias gracias muchas gracias gracias admi ¿alimán? ¿estás por dentro? ¿un pedito? yo pude hacer un comentario cortito no yo nada que ver con el rango de ustedes soy la mamá de un estudiante y les voy a contar una anécdota cuando mi hija me dijo que querían estudiar ingeniería y cuando mi hija me dijo que iba a estudiar Biomédica y le digo yo, Biomédica y que haces y estábamos todos la verdad que no teníamos muchas ideas una carrera para nosotros relativamente nueva y la vimos desarrollar durante toda su carrera pero no nos quedó claro y la verdad que este momento me resultó muy emotivo porque veo plasmado lo que mi hija estudió todo lo que pueden hacer son unos genios la verdad que es increíble lo que vemos y me emociono muy fácilmente así que yo les felicito a todos y les pido por favor que nunca pierdan esa calidad de persona de humanos compartir siempre y pensar en lo otro como podemos mejorar la vida del otro la verdad que felicitaciones a todos con la verdad que no se apuntan en lo que se apuntan en lo que se apuntan en lo que se lo restituimos Tomo eso Tomo eso particularmente tanto Marcio como yo que somos gente de la cátedra tenemos ese compromiso muy en serio y realmente lo que hacemos digamos, nosotros podríamos ser un empleado público más en el cual hacemos las cosas que tenemos que hacer de punto nosotros vemos que tenemos nosotros en realidad trabajamos un poco y nuestra área es guiarnos y sobre todo inspirarnos nada más pero el trabajo grueso lo llevan ellos pero sobre todo tratamos eso de decir mira, hay un otro que tiene una necesidad tienes herramientas para poder ayudar estás recibiendo una formación de arriba porque hay gente que no puede tener la posibilidad de tener esta formación de alguna forma ver cómo se puede devolver ¿sí? y es un granito de arena es un momento es alguien y capaz que se está pero por lo menos son cositas que quedan y apostamos a eso muchas veces nos dicen no, sí la general es más hay una frase que yo me mata que me dice te pudiste pensar que las personas que las personas que estás formando son las que van a pagar tu jubilación son un desastre no son los vagos son estos ustedes y te dicen todo esto gracias gracias bueno ustedes ven que nosotros como equipo de docentes excedemos a lo que a lo que es un equipo nosotros excedemos a la fe nosotros nos queremos como compañeros casi como hermanos por eso nos peleamos discutimos pensamos pensamos juntos repensamos todos los años lo que a ustedes les gusta lo que no les gusta tanto y cómo lo podemos ir mejorando nadie hizo un mejor resumen que la madre dé con respecto a un algo que nosotros intentamos transmitirles desde el primer día que es algo que también lo repito en otra carrera que tiene que ver con lo técnico lo técnico se aprende más tarde más temprano ustedes han mostrado acabadamente todo lo que pueden y todo lo que podrían como futuro pero hay otros elementos que los hace personas humanos con otros humanos que los vincula de una manera totalmente diferente incluso de otras carreras ingeniería biomédica posiblemente no sea igual que otras ingenierías y tiene ese toque de de gran humanidad porque ustedes van a trabajar con personas o para personas para mejorar la calidad de vida para realizar mejores diagnósticos para un campo realmente si yo lo hubiera pensado en el 2008 cuando me sumé así como hay alguien acá y me fueron sí acá hay gente que y me sumé como kinesióloga curiosa que ha sido siempre y las puertas como dije en un principio se abrieron y nunca más se volvieron a cerrar y hoy para mí ustedes yo los vendo afuera y digo que son un orgullo y son un orgullo nuestro y son un orgullo de la Universidad Nacional de Córdoba y como dijeron algunos estudiantes esta mañana en la colación grande la Universidad Nacional de Córdoba una vez a pensar hace tres meses en marzo cuando empezamos cuando dijimos otro tipo más otro material más qué sé yo y fíjense también como decían recientes de lo técnico o sea puso acá un cable rojo un cable negro que es algo eso lo tienen que saber el primer año pensó yo viste así y de repente ver el proceso que hicieron el autoaprendizaje el compromiso te lo despiertan estas cosas o tenés a alguien que necesite y lo tenés ahí claro y lo tenés que resolver de alguna forma ¿sí? y todos ustedes pudieron hacer cosas pero sin temer de equivocarme excelentes todas salvo el grupo el que de propio Sergio que estaba desaprobado pero bueno sepando no pero piensen en el proceso que hicieron a nivel técnico ustedes también tienen ese potencial ¿sí? es cierto y tengo conciencia que durante la carrera hay cosas que vos decís aquí aprendo esto si yo no sé dónde lo voy a aplicar bueno la carrera es muy amplia créeme que lo que vos decís lo que vieron esto es esto de la carrera la carrera es amplísima trabaja cuestiones electrónica de mecánica de biomecánica de a nivel de sistemas a nivel de informática a nivel de matemática aplicada inteligencia artificial ingeniería bio biocompatibilidad es amplísima lo que pueden hacer ¿sí? muchas veces a mí me dijeron bueno porque sabemos un poquito de todo pero no sabemos nada bueno una carrera de grado es eso ustedes van aprendiendo metodologías van aprendiendo a nivel de contenido a algunas cosas hoy en día más que nunca el contenido se aprende se busca por internet por youtube por por un alguien que hizo algo parecido y el contenido está lo que ustedes aprenden en todo ese proceso es justamente metodología criterios ¿por qué esto? ¿por qué no esto? otro yo prefiero toda la vida que aprendan eso y no saber de memoria o ser especialista en una cosa ¿sí? entonces tienen esas fuerzas tienen toda esa formación que se va a dar durante todo el tiempo hay distintas personalidades hay gente que hace la misma cosa ¿sí? sí pero la apuesta va por ese lado respondiendo a usted Fabi lo otro nosotros tenemos dos herramientas de alguna forma para decirlo a nivel académico que de alguna forma puede continuar en este trabajo que se está haciendo una es la práctica profesional supervisada son con la cual nosotros tenemos convenios del Ministerio de Salud por lo cual no hace falta convenios ya lo tenemos son 200 horas de los estudiantes en alguna institución entonces hay posibilidad toda si a alguien le interesa hay muchas posibilidades dentro de esa línea también justamente como hacemos un rato con la agencia de coro de aportes tenemos el mismo convenio por lo cual si alguien quiere continuar sus trabajos y hacer para ver incluso nuevas necesidades está esta figura de la PPS por un lado y por otro lado está lo que se llama el proyecto integrador que es la tecina de grado entonces todos estos prototipos que se hicieron son gérmenes no son productos acabados y muchos de ellos son potencialmente productos no estoy hablando solamente de la posibilidad de desarrollar algo para una institución que lo es y está todo bárbaro y en buena hora que se pueda desarrollar que haya gente beneficiar esto también potencialmente son productos y son necesidades reales o sea de repente que puedan abrir la puerta y dedicarse a algo que puedan generar los valores riqueza para ustedes y para otros en buena hora recuerden ser los docentes pobresores que por lo menos una size son internos pero a lo que voy yo es que nosotros los queremos formar como profesionales algunos ahorran como empleados pero otros ahorran también con su emprendimiento y hay muchas posibilidades gracias 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 Gracias.